¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Porque usted lo pidió, porque se estuvo mandando correos electrónicos, llamadas, emails. Ah, ya dije emails, pero mensajes de texto y mucho más. Está con nosotros. Saturaron los computadores. Saturaron hasta el telégrafo, así, pipi, pipi, todo. Así, nos llegaron cartas y todo. Tony Nusa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, amigo. La verdad, como siempre lo digo y aunque suene a cliché, siempre es un honor estar en este humilde podcast, sobre todo con la gente tan chida que siempre anda al pendiente de todo esto y, por supuesto, pendientes ya de las historias y de lo que vamos a hablar el día de hoy. No, hombre, te tocó un momento súper bueno. Ya ves que, bueno, la gente que esté viendo esto ya vio la participación del señor Jaime Maussan, ya vio la participación de Ryan Hoffman, de Mau RG1. Mau, te mando un saludo. Tipazo de las morras malditas, de Tristan Terror. O sea, ya hay así como que del viajecito que hicimos a México. Hicimos ahí varios en vivos, uno con Michelle, que estuvo súper genial. Luego voy a volver a grabar con ella. Ahorita que estaremos por acá y luego nos vamos a otro país. De hecho, estuve viendo por allá el en vivo. Incluso por ahí medio comenté, pero pues eran tantos que dije, pasó desapercibido. Ahora sí. Sí, casi nos echamos cuatro horas, bro. En los dos en vivos, en los dos últimos. El primero fue con, llegando fue con Alex, luego fue con las morras y luego fue con Michelle. Y estuvo, estuvieron bien chidos, güey. Bien chidos. La hacía de hombre orquesta por acá. Tenía que editar, poner las evidencias y todo, pero quedó muy bien. Muy, muy bien. Oye, ¿cómo has estado? Bastante bien. Eh, contento. Ya este, ya se siente ahorita toda esta vibra. Del calo, güey. Ajá, de que se acerca el fin de año y es esa mezcla como de energías. Ajá. Ya sabes, entre, pues, lo, pues, viene primero la fecha de muertos y todas estas ricas tradiciones que tenemos no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Sí, son muchos. Entonces, se sienten todas estas vibras así de recordar a los finados y todo esto y posteriormente viene Navidad que ya pasa que debe ser un poquito así como que muy espiritual a... Los regalos. A los regalos. La familia. Exactamente. ¿Te gusta más la Navidad a ti que el Día de Muertos? Me gustan ambas. ¿Sí? En honor, la verdad, me gustan tanto. De hecho, del Día de Muertos y aunque se critique de repente todo esto de la cultura del Halloween, creo que también es, o sea, me encanta todo eso, pero más por el relajo, por la convivencia que se arma. También porque es el pretexto para poder disfrazarse. Sí, eso me encanta. Entonces, claro, es una época en donde ya nadie pone pretexto. Hasta el más aguado dice, está bien, me voy a disfrazar. A mí me gustan más las fiestas de Halloween y Día de Muertos y la convivencia en general que el Navidad. O sea, me gustaba más la Navidad, obviamente, cuando estaba chico. Pero ahora me gusta muchísimo más. Sobre todo porque siempre en esto 1 y 2, como que siento que se abren puertas y esa conexión que tenemos con nuestros familiares que ya se fueron, como que se vuelve a abrir. Siento que es más mental, pero que al final se genera como todo este ambiente en el que pasan cosas. Pero sabes que creo que esto viene con la edad. Sí. O sea, y es una percepción que yo tengo. Creo que esto viene con la edad y te comento por qué. Porque creo que cuando estás más pequeño, obviamente ves más la Navidad, pues la emoción de que Santa Claus, que los regalos, que la familia. Y conforme vas creciendo, pues ya empiezan a veces los pleitos con las familias. Ya empieza a ver quién se queda con el terreno. Y también, por desgracia, ya conforme vas creciendo, vas perdiendo amistades, familias, seres queridos. Y obviamente te empiezas a ser consciente de lo efímero que somos. Te tomas más en serio la vida. Exactamente. Y que solo estamos de paso acá. Entonces empieza a tener también ya un peso más relevante. Este, creo yo que todo eso. O sea. Y pensar que en el Día de Muertos es ese momentito en el que quizás, si lo crees, puedes tener otra vez contacto con esas personas que se fueron. Claro, claro. Sí, es como más adulto. Es el pretexto también de recordar a esas personas y sobre todo después de estos dos años, o sea, que estuvimos encerrados y que por desgracia, o sea, perdimos a mucha gente. Sí. Entonces también nos lleva a que sea aún más significativo ahorita que se está reactivando todo. Oye, a ver. Este, bueno, si quizás hablemos de fantasmas, así siempre pasa, que empezamos de una cosa y terminamos en otra. Tenemos dos temas principales. Bueno, de hecho, yo hasta preparé un tercero por si acaso. Ok. Hay una. Yo antes del podcast, antes de que existiera el podcast y en algún momento, creo que en un en vivo que estuviste aquí, creo que alguien dejó una pregunta acerca de la luna y me acordé de eso. Entonces la luna tiene muchísimos, muchísimos misterios. O sea, creo que cada misterio que tiene es más grande que el anterior. Hay científicos que desde antes de que el hombre llegara a la luna, desde antes de que existiera, digamos, por ejemplo. Para empezar, ¿tú crees que el hombre haya llegado a la luna? Por supuesto que llegó. Por supuesto. Sí. Lo que no creo. Porque has escuchado de todas las teorías de conspiración e incluso que dicen que Kubrick fue el que grabó. Sí. Porque pues había toda esta guerra por llegar al espacio entre Rusia y Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, sabes que no nos va a alcanzar, pero podemos simularlo. ¿Sabes qué creo? Creo que vivimos en una simulación entre, no el gobierno exactamente, ya lo he tocado muchas veces ese tema, sino las personas que controlan el mundo y el resto de la población. Vivimos en una Matrix, pero de la realidad, no de computadora, donde nos ponen cosas así frente a nosotros. Y si no estamos entrenados como monitos del zoológico o como perritos bailarines, si no estamos entrenados a aceptarlo, lo negamos. E incluso cuando alguien dice, oye, pero, pero ¿por qué lo niegas? ¿Por qué no mejor piensas y usas la mente? La gente se torna violenta. O sea, esos paradigmas estamos entrenados para esas cosas. Entonces, creo yo que el hombre ya había estado en la luna. Ok. Mucho antes de la carrera espacial. ¿Y cómo? La tecnología que estas personas de poder tienen, se dice que está por lo menos, o sea, ojo, no, no hasta, por lo menos, 40, 50 o hasta 70 años más adelante que la de nosotros. Su tecnología. Hay un video muy famoso, una filmación muy famosa de una supuesta autopsia a un ser extraterrestre, donde se ve un teléfono que tiene el cable, que es así como un churrito. ¿Te acuerdas de esos? Sí, sí, claro. O sea, de esos vamos a delatar nuestra edad, pero pues claro, o sea, que todo el mundo tenía en su casa. Ahorita ya prácticamente es así como teléfono en casa, como para qué. Exacto. Y las compañías de internet te siguen vendiendo tu teléfono en casa, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué contestar el teléfono en casa? Te incluye internet, este, música y teléfono en casa, ¿y tú? Teléfono en casa. Y aparte, bueno, no, bueno, son cosas que se vienen arrastrando de aquella época, pero en esa época está, es, imagínate, te estoy hablando de 1947. Nosotros no estábamos, no estábamos ni planeados para este mundo todavía. En 1947, esos teléfonos, específicamente ese modelo, no existía en ninguna parte del mundo. Entonces, cuando se ve este video, que supuestamente es de 1947, lo primero que se deduce es que no es real. Claro, así que, de hecho, sí me acuerdo de haber visto ese video y mucha gente decía, ese teléfono corresponde a la época. Exactamente. Luego, se dan cuenta de que en el lugar donde supuestamente fue grabado, filmado, perdón, donde supuestamente fue filmada esta autopsia a un ser extraterrestre, sí habían esos teléfonos. De hecho, tenían más de 20 años con esos teléfonos, porque específicamente esos teléfonos los compra la milicia a una empresa. Le dicen, queremos específicamente esto. Es más, ahorita les voy a contar algo que es buenísimo, que tiene que ver con la Luna, Rusia y Estados Unidos. Les piden... Ah, entonces nos sirvió de preámbulo toda esa plática. De preámbulo. Es una anécdota buenísima. Hay un documental al respecto. Ese teléfono sí ya existía. Le dijeron, necesitamos algo así. Y entonces hicieron ese modelo de teléfono. Cuando tú haces ese enlace, o sea, si en ese momento antes con el gobierno, en este caso NASA, milicia, etcétera, te dicen, ok, tú tienes la patente, pero yo tengo los derechos durante 30 años. Entonces lo usamos en la milicia, pero no lo puedes vender. Nadie puede saber que existe. 30 años después, sale a la venta. Entonces, por eso decían, ese teléfono no existía. Pero cuando ven la patente, sí, el teléfono existía 30 años antes. Entonces tenía lógica que el teléfono estuviera ahí. Ah, ok, ok. Lo cual le da un cierto toque de veracidad a la filmación. No quiero decir con esto que el extraterrestre sea real. No lo es. No lo estás como el gobierno de los Estados Unidos. No puedo confirmar ni negar nada. Lo que estoy diciendo específicamente es que ese extraterrestre es un muñeco, pero sí fue filmado en 1947 en instalaciones militares. Ok. Eso es muy interesante, es muy interesante. Porque nos esconden muchas cosas. Entre esas cosas que nos esconden es la NASA no sabía que el hombre ya había estado en la luna. Ok. No lo sabía. De hecho, los primeros sin llegar se dice que fueron los alemanes. Sí. Sí, 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 sí. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Te cae. Sí, de verdad, de verdad. Pero ¿no habrían registros de todo eso? Hay registros de todo eso. Hay registros de todo eso y ha habido una lucha entre estas personas de poder por esconderlo. Al grado de que se les prohibió regresar a la luna porque la luna está habitada. Hay muchas cosas. Ahorita vamos a entrar en ese punto, pero... ¿Qué es lo que...? De hecho, si no estoy mal, me pareció leer que anunciaron hace como un mes o un par de meses de que regresar al hombre a la luna, si no estoy mal, Estados Unidos fue el que dijo vamos a regresar a la luna porque es parte de lo que mucha gente dice de la teoría de conspiración. De que el hombre jamás llegó a la luna y, bueno, si llegó, ¿por qué no ha vuelto? Porque cuando llegamos a la luna, que sí llegamos, cuando llegamos a la luna, o sea, la humanidad llegó a la luna, ya sea los alemanes, ya sea Estados Unidos, no importa. El ser humano pisó la luna. Llega a la luna, se da cuenta de que no estamos solos, que hay bases lunares con unas razas, una o varias, no importa, en la luna inteligentes. Ellos permitieron que nosotros llegáramos. De hecho, al ratito les voy a contar acerca de esto. Ay, ay, ay. Permiten... Como preámbulo, ¿sabes? O sea, ya me estás... Está bueno, ¿no? Sí, claro, ya me estás dejando así como que, ah, cariño. Pero... Ok. Llega el hombre y se da... Llega el ser humano, perdón. Llega el ser humano a la luna y cuando llegan, se dan cuenta de que están estos seres y otras cosas ahí. Hay una cosa que a mí me parece muy curiosa de todas estas historias. Sixto Paz Wells, en su primer contacto, lo narra. Contactados lo narran. Personas que encontraron pleyadianos, lo que contaba Michelle, que estaban arriba de la pirámide del sol. Y cuando llegan los primeros seres humanos a la luna, ven a uno de estos seres que está en la luna, en un cráter. Por encima del cráter hay dos naves flotando y cuando los miran y se observan unos a otros a lo lejos, el ser a lo lejos levanta la mano como saludando. ¿Quién nos enseñó a saludar de esta manera? Es una pregunta muy rara. Sixto Paz, cuando ve al ser que está en esta como burbuja donde él entra, que hay como un túnel de luz, le levanta la mano como saludando. Varios contactados dicen que al verlos a lo lejos, levantan la mano como saludando. En lo que contaba Michelle, encima de la pirámide, la persona o ser que estaba allá arriba, levantó la mano como saludando. Es bien extraño. Lo aprendimos o es algo común en el universo. Pero tú me decías si el hombre llegó, si es real la conspiración. Piensa en esto. Tú eres el gobierno de Estados Unidos. Yo soy el gobierno de Rusia. Yo estoy más avanzado que tú. Yo ya tuve el Sputnik, yo ya mandé a Laika, etc. Yo estoy mucho más avanzado que tú. Definitivamente. Para llegar a la luna, yo estoy más avanzado. Había más probabilidad. Y es parte de lo que dice la teoría. Había más probabilidad de que llegara Rusia primero. Precisamente porque ya llevaba tiempo experimentando. Y prácticamente Estados Unidos fue así de que. Ah, pues les vamos a ganar. Dice John F. Kennedy. Rápido, vamos. Y le ponen recursos. ¿Para qué siempre ha sido muy bueno Estados Unidos? ¿Cuál es una de las industrias? Y no estoy hablando de la guerra. ¿Cuál es una industria en la que Estados Unidos es número uno desde hace décadas? La del entretenimiento. La del cine, ¿cierto? Sí. Ok. Rusia, ¿no? ¿Tú crees? No sería muy inteligente decir. Si vamos a mandar a estos astronautas a la luna. ¿Qué pasa? Hay que prevenir. ¿Qué pasa? Si en el camino, pum, kabum, estalla y no llegamos. Llegan los rusos. ¿Qué pasa? Si llegamos y se corta la transmisión y nunca vemos nada. Ganan los rusos. Todas las probabilidades de que las cosas salgan más son muchas. Claro. Y nos ganan los rusos. ¿Qué te conviene más? ¿Filmar la llegada? Y mandar al hombre a la luna. Independientemente de si llegan o no. Tú tienes evidencia de que tú llegaste primero. Se acaba la carrera espacial. ¿Qué te cuesta más? ¿Mandar al ser humano a la luna? ¿O producir filmaciones de que el hombre llegó a la luna? Pues mandar al hombre a la luna. Estuvo demasiado bien hecho, ¿no? La filmación. Yo lo que creo es que lo que se vio en ese momento, no estoy diciendo que el material sea falso, el material es real. Pero lo que se vio en ese momento, la memoria es muy corta. Y por eso voy a hablar de ese punto. Creo que ellos estaban preparados para que en caso de que hubiera un problema, switchaban. Y metían la filmación. Y metían la filmación. Por eso hay errores. El audio está editado. Ojo con esto. El audio está editado. Si se está transmitiendo en vivo, ¿cómo puedes editar el audio? ¿Me entiendes? Lo puedes hacer el día de hoy. Pero tendría que haber un delay, ¿no? Había un delay. Los ocho segundos que tardaba la transmisión de la luna a la tierra. Pero, o sea, se me hace demasiado. O sea, ocho segundos se me hace demasiado poco para la época que era. ¿Cuánto tiempo se cayó la transmisión? Ah, eso sí no sé. Cuando estaban transmitiendo el 20 de julio de 1969. 20 de julio, nunca se me va a olvidar. Digo, yo no lo viví. Pero es mi fecha de cumpleaños. El 20 de julio de 1969. El hombre llega a la luna el 16 de julio. No, sale de la tierra el 16 de julio de 1969. Llega a la luna el 20 de julio de 1969. Ese 20 de julio cuando se estaba transmitiendo, de repente se cortó la señal. Un tiempo después, la señal regresó. Y no se sabe qué ocurrió en ese lapso. Pero sí sabemos ahora. Claro que sí. La película de Transformers. Hubo la película de Transformers, supuestamente. Así es. El lado oscuro de la luna. Exactamente. Ahí cortan, supuestamente, a propósito. Porque esa era la misión. Por el lado oscuro de la luna. Pero bueno, cuéntame. Voy a empezar primero con ese tema. Ya que estamos en ese punto. Y ahorita continúo desarrollando la pregunta que hiciste, que no llego al final. ¿Qué pasó en el momento en el que se cayó, se cayó, entre comillas, la transmisión? No se cayó la transmisión. Cortaron la transmisión. ¿Tú sabes qué pasó y por qué razón cortaron la transmisión? No, ni idea. ¿Quieres escucharlo? Pero, por favor, para eso vengo acá. Si, de todos modos, ahorita que escuchemos el audio, lo voy a narrar en español. Porque el audio, obviamente, está en inglés. Si estás escuchando esto en Spotify, vas a escuchar el audio original, que se recobró mucho tiempo después. Pero es muy grande la historia. O sea, es corta, pero es grande. La historia es explosiva. Ok. De lo que se recupera de este audio, de archivos originales de la NASA. Hasta el día de hoy, ¿cuántos años tiene? 50 años, 53 años que el hombre estuvo en la luna, la NASA no ha dicho nada de este audio. Y el audio es de la NASA. Se han hecho pruebas del timbre de voz. ¿Y cómo se obtuvo esta...? Siempre hay historias de que lo recobraron unos japoneses que estaban grabando el audio. De esos que los radioescuchas que tienen así sus aparatos en el garaje y todo eso. Se supone que ellos estuvieron grabando y cuando corta la transmisión, cortaron la transmisión de NASA hacia las televisoras. Ok. Pero no de la luna a la NASA. Y ellos estaban tomando el audio directamente de la luna a la NASA. O sea, ellos están interceptando la señal en el aire. Ok. Por eso la tienen. Ok. Esa es una historia que yo creo que es la más plausible, pero también se dice que un informante de la NASA la sacó y la entregó. O sea, un informante así la sacó. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese audio? Te lo voy a poner, vamos a escucharlo y luego lo platicamos. ¿Qué pasa en ese audio? ¿Qué pasa en ese audio? ¿Es real? Por supuesto. ¿Sabes cómo sabemos que es real? El timbre de la persona que estaba en Houston. Houston. Con el que hablan. Concuerda con lo que estábamos escuchando en la transmisión original. Pero absolutamente. Hoy en día, con inteligencia artificial y ciertos programas, podemos hacer. ¿Cuándo esto se dio a conocer? No. Pero el timbre de voz de Neil Armstrong es exactamente la voz de Neil Armstrong. La forma de hablar. Todo. Hoy en día, repito, con inteligencia artificial podemos producir algo similar. De hecho, en un programa pasado con Tristan, hablamos de una llamada que hubo al programa este de Coast to Coast. Y después hay una segunda llamada donde dice, sí, fui yo el que hablé todos. O sea, los comentarios es, es que no es el mismo. Imagínate, una persona que se dedica a imitar voces, que estuvo estudiando a la persona, el informante, porque ya sabían que podía hablar a Coast to Coast, porque sabían que escuchaba Coast to Coast y podía decir algo. Tumbaron el satélite para cortar la transmisión y luego habla por teléfono y dice, soy yo y yo me dedico a hacer esto y jaja, y era una broma. Y, o sea, Art Bell, digo eso, no es la mejor. Suena parecido. Sí, suena parecido. Sí, suena parecido. Y de hecho, utiliza las mismas palabras y como la entonación. Pero tú notas que es una imitación. Y por muy buena que sea, inmediatamente tu cerebro se da cuenta de que es una imitación. Aquí no hay imitación. Es la voz de Neil Armstrong. Les voy a decir qué es lo que decía, ¿ok? Les voy a narrar lo que decía. Primero, Neil Armstrong dice así como, wow, ¿qué es eso? Es lo que pregunta. Y le dice Aldrin a Houston. O sea, Neil Armstrong dice, wow, ¿qué es eso? Así impresionado. Y vos, Aldrin, pregunta, ¿tenemos alguna explicación para esto? Y entonces Houston les contesta, no, no la tenemos, pero no se preocupen. Continúen con el programa. Y entonces Neil Armstrong dice, oh, chico, es, esto es realmente fantástico. Uno no podría imaginarse algo así. Y entonces Houston le dice, Roger, o sea, que es como el cambio, que nosotros conocemos como cambio, cambio. Le dice Roger, dice, ya sabemos de eso. Por favor, vayan, vayan hacia el otro lado. Vayan hacia el otro lado. Y le dice Neil Armstrong, sí, ok, es que parece como, wow, esto es espectacular. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? O sea, ya está, ya se está como, como sacando de ondas. O sea, así, espantando. Ya está como, imagínate, estás en la luna solo y estás viendo algo ahí increíble. ¿A quién recurres? Y le dice Houston, go tango, tango, que es como cambiar tip, tip. O sea, porque ellos tienen, uno, dos, tres, cuatro, tienen bravo, tango, alfa, Jezabel, etcétera. Más o menos entendí, digo, sí, se me perdieron palabritas, pero sí, se escuché así, bravo, tango, bravo, tango. Y le decía, go tango, tango, o sea, cámbiata, tango, cámbiata, tango. Y entonces Neil Armstrong dice, sí, hay como una especie de luz aquí. O sea, ya está viendo luces, tal cual. Y le dice Houston, Roger, Roger, perdón, es como entendido. Dice, ya lo sabemos, termina la comunicación. Le dan una orden, luz communication. Le dice, termina la comunicación. Y entonces Houston vuelve a decir, porque hay una interferencia. Y dice Houston, bravo, tango, bravo, tango. Selecciona Jezabel, Jezabel, tit, cortan. Y Armstrong todavía se queda así en silencio y dice, sí, ok, pero esto es increíble, vuelvo a decir. O sea, ya está así de, ¿qué estamos viendo aquí? Houston le dice, te hablamos de vuelta. Bravo, tango, bravo, tango. Cortan la transmisión. Imagínate, las primeras personas en llegar a la luna súper entrenados. El capitán, el oficial, Neil Armstrong. Y que le está diciendo Houston. Sí, ya sabemos, vete hacia el otro lado. Y es tan impresionante, tan impresionante, que se te olvida todo lo que aprendiste. Te están diciendo, corta comunicación, bravo, tango, bravo, tango. Corta comunicación, vete hacia el otro lado, vete hacia el otro lado. Y tú sigues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y vos, Aldrin, dice, ¿tenemos alguna explicación para eso? Es que, ¿qué pasaría si algo que te han enseñado toda tu vida, de repente, de un momento para otro, descubres que no es así como siempre te lo han pintado? No manches. Pero espérame. ¿Tú crees que ellos los mandan a la luna? ¿Y no saben? Pero no se estaría un poquito... Bueno, al final hablo desde la ignorancia, pero no se estaría un poquito de que si ya los prepararon para eso, pues ya estarían... O sea, tendrían una noción de lo que van a ver. ¿Cómo? O sea, de... O sea, brother, te vamos a mandar allá, y ahí debe haber esto, o posiblemente te encuentres. Porque le están diciendo, sí, ya sabemos, o sea, ya sabemos... ¿Tú crees que si yo te platico de la atmósfera de un lugar extraterrestre y de seres extraterrestres, te digo exactamente cómo son, cuánto miden, cómo se ven, van a estar a lo lejos, no te preocupes, y los ves. Ya estando ahí, en la luna, solo, y los ves, ¿no te pondría el corazón a mil? No, claro. O sea... ¿Estarías preparado para algo así? O sea, pero bueno... Suficientemente preparados para no decir extraterrestres, naves, ni nada. Solo dicen que es eso. Pero es eso, pero precisamente, o sea, el hecho de que digan que es eso, si ya te prepararon es... O sea, a lo que voy es... Si yo voy a un lugar y me dicen, oye, ahí te vas a topar con... Algo. Ajá, con algo y vas a ver esto, o sea, ya vas preparado y a lo mejor es... Es que no les dijeron todo. La comunicación sería de, oye, es mejor de lo que me dijiste, pero no diría, oye, ¿qué es eso? O sea, es... Es que imagínate que te dice... Imagínate que te dice la NASA. Ya cuando estás a punto de salir, después de todo el entrenamiento, llega un comandante así, de alto rango y junta a estas cuatro personas y les dice, escuchen muy bien lo que les voy a decir. Sabemos que hay vida inteligente y que están en la luna. No sabemos cómo son, pero sabemos que están ahí. Sabemos a ciencia cierta que no les van a hacer daño, que no los van a atacar, que van a permitir que lleguen y sabemos que están ahí. No se preocupen. Si llegan a toparse con ellos, porque posiblemente curiosos se acerquen, no se preocupen, vayan a otro lado. Pero es toda la información que te puedo dar. Llegas, estás solo en la luna. ¿Qué te esperas ver? Se te caen los pantalones. Es que creo yo que estando en la situación, o sea, cualquier cosa que me hubiera topado allá, cualquier, hasta lo más mínimo, vamos a suponer que llegas allá y ves, por así decir, un insecto, hasta un insecto me hubiera así, de, ay, güey. Mira, Buzz Aldrin, que estuvo en esa primera misión, Buzz Aldrin, estaba ahí en el Apolo 11, Buzz Aldrin dijo textualmente que existen extraterrestres en la luna, que los vio. ¿Y qué dijo la NASA? Está senil. Pero hay una cosa que casi nadie sabe. Por eso te dije, es muy difícil esto de conseguir. Si estás escuchando esto en Spotify, te detienes un segundito solamente para que veas las fotografías y te voy a explicar qué es lo que pasa con esto. Unos meses después de que regresaron de la luna, cuando Buzz Aldrin estaba, no estaba senil, es que nunca lo estuvo, pero unos meses después de que regresaron, Buzz Aldrin le entregó unas fotografías que él tomó. él las tomó en la luna a un programa de televisión. ¿Ok? Un programa suizo de televisión. No lo hizo en Estados Unidos porque sabía que algo malo podía pasar. Pero no le filtraron las fotos llegando. ¿Cómo? O sea, a lo que voy es... Él las sacó de la NASA. Esas fotos se quedan ahí. Ah, es lo que digo. Yo me imagino que todo lo que habrán traído de la luna es así como que... ¿Cómo que te lo llevas? De hecho, eran filmaciones y fotografías. Ok. Él se roba, por así decirlo. Su propio material. Ok. Así es. Y lo entrega a esta televisora. La televisora obviamente se tuvo que desdecir. Tuvieron que eliminar todo. Todo. La filmación ni siquiera la encuentras en internet. Pero sí algunas fotografías. Y vamos a ver algunas fotografías. En las fotografías se ven luces en el cielo como esferas y unos objetos... Bueno, un objeto que parece como... como una pirinola, pero... grande, como una nave tipo pirinola en el... en el cielo de la luna. ¿Me entiendes? Sobrevolando la luna. Muy cercanos a ellos. Creo que la referencia... Digo, sé que nos escuchan de diferentes partes. Tal vez sería trompo. Más o menos. De hecho... Digo, no tiene una forma regular a lo que voy. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Como una pirinola, ¿no? Sí. De hecho, tal vez la referencia para la gente que solo nos está escuchando en audio sería si vieron la película Inception. Ajá. Exacto. El tótem que tiene Leonardo DiCaprio que es de estos objetos como que giran. Algo así. O sea, esa forma tiene más o menos el objeto. Exactamente. Exactamente. Esa es. ¿Cómo se llaman esos? Pirinola, ¿no? O sea, aquí en México, lo que pasa es que sé que en México aquí le conocemos así. Sí, creo que estoy me van a volar bien gacho. Sí, efectivamente. Yo por eso te digo, en México lo conoce así, desconozco, pero si nos pueden poner en los comentarios cómo se le conoce en su país, pero sí. O sea, creo que la referencia, si todos han visto la película Inception, es el tótem que hace girar Leonardo DiCaprio. Mira, algo que casi nadie sabe porque después se desdijo. Neil Armstrong se desdijo, pero en varias entrevistas, Neil Armstrong dijo que los extraterrestres tienen bases en la luna. Así, aseguró. Y además, comentó que esos extraterrestres que tienen bases en la luna nos prohibieron volver a la luna. La pregunta que tú hiciste. Hay un contactado que se llama, no contactado, perdón. Es que también ha sido contactado, pero no se le reconoce por eso, sino que se le reconoce por las visiones que tiene del futuro. En Brasil, Chico Javier. De hecho, hay un video súper interesante porque hubo un momento en el que estaba a punto de morir, estaba en un hospital, la gente estaba así arremolinada para despedirlo porque ya iba a morir. O sea, tal cual esta persona iba a morir. Este Nostradamus brasileño, Chico Javier, estando ahí en el hospital, la cámara de televisión, como si estaba, hace cuenta que estaba en, no me acuerdo en qué piso estaba, pero digamos que en un octavo piso. Estaba apuntando la cámara, no los dejaban entrar obviamente al hospital, ¿no? Estaban apuntando la cámara, una cámara, hacia la ventana de Chico Javier, lo que todo el mundo pensaba que se iba a hacer el último día, y al público otra cámara, que estaba así un montón de gente. y de repente llegó como una luz, como un objeto raro. Imagínate un ave volando muy rápido y se mete por la ventana de esta cosa, así, como si fuera invisible, entra por la ventana y momentos después, milagrosamente, Chico Javier vuelve a estar así, perfectamente bien. Y siguió viviendo. Y Chico Javier dijo que en estos contactos, mensajes que le daban, los extraterrestres le dijeron que la razón por la que el hombre no había regresado a la luna es porque ellos le habían dicho a esta parte de la humanidad que puede llegar a la luna, es decir, los gobiernos, está prohibido. Llegaron a la luna, hicieron un desmadre, perdón por la palabra, hicieron pruebas con bombas, tiraron, sí, tiraron un misil para comprobar que la luna era hueca y que sonaba como un gong, dejan su basura, hicieron un desastre y por esta y varias razones más ustedes tienen prohibido regresar. Tanto tiempo humano, tantos años, de hecho, esa cantidad de tiempo hace poquito, solamente que empezó la pandemia, pero ese tiempo terminó. Todo ese tiempo ningún gobierno hizo por ir a la luna, pero ninguno, ninguno, habían un chorro de pretextos, que si este... Me acuerdo de uno de los principales es que ya no hay nada de interés. Así es, qué barro. Para ir a la luna, cuando es, brother, creo que sería más fácil, bueno, desde mi perspectiva, a lo mejor instalarte en la luna como una base a una que esté flotando y orbitando en la tierra. Por supuesto, por supuesto. Y está además así gratis está dándole vueltas, ¿no? Claro. La cuestión está en que dijeron que después de eso de repente ya podemos regresar y entonces ahora surgen todos los planes. Se dijo, lo que pasa es que están las estas, ¿cómo se llaman? Las ondas de Van Halen, la radiación, entonces cuando salimos de la tierra y vamos a hacer la luna, pues la gente se desvive, o sea, fallece porque es demasiada radiación, entonces no podemos salir realmente del planeta. ¿Y cómo fue entonces que el hombre llegó a la luna? Ah, lo que pasa es que en ese momento no lo sabíamos, dice la NASA. Ah, entonces como no lo sabíamos no nos dio radiación. Claro. Pues vos, Aldrin y Neil Armstrong vivieron así largas vidas. Llegaron a la vejez. Sí, pero ya no se puede porque ya descubrimos que están ahí, entonces si cruzamos esa línea, bye, fallecemos. Es una ridiculez, pero la gente lo acepta. ¿Cómo acepta que el hombre llegó a la luna de la manera en la que nos dijeron? Vuelvo a repetir, claro que llegó a la luna, pero siempre nos mienten. Entonces yo creo que ellos prepararon eso no en mala onda, sino en esa carrera contra Rusia. Preparan esta, esta filmación, ya sea con Stanley Kubrick o con alguien más, preparan esa filmación para que en caso de que algo malo pasara, haz bajo la manga y mira si llegamos nosotros primero. Pero el hombre ya había llegado a la luna. ¿Cómo ves? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Porque todavía no acabo, ¿eh? ¿Todavía hay más? Sí, lo voy a dividir en dos partes. La verdad es que yo sí creo que haya llegado el hombre a la luna. Este... Lo que sí he pensado siempre es que no llegó en el momento que... O sea, que nos dijeron. Así es. Este... Por lo tanto, el video que todos conocemos y sí analizando sí hay ciertas cosas... Muchas. ...raras que hacen ruido en esta filmación. Así es. O sea, del alunizaje, este... ciertas cosas que ya cuando unas analizas dices, sí es cierto. O sea, no cosas como la de... Por ejemplo, el otro día estaba... Creo que me salió un TikTok donde hablaba precisamente de este tema y una de las cosas decía es que no se ven las estrellas. Y digo, tú que sabes de fotografía, pues digo, lo puedes entender. Coméntalo. Cuéntanos, cuéntanos por qué no se ven las estrellas. Es bien importante para algo que te voy a enseñar más adelante, por favor. Ah, ok. Por el... Bueno, las cámaras, sobre todo las antiguas tienen un exposímetro. Este... Entonces, para que entre más luz, porque es un lugar muy oscuro, este... entonces tienes que abrir... O sea, abrir el lente y por lo tanto, cosas que están muy lejanas, pues ya no se alcanzan. Incluso eso lo puedes... Más o menos. De hecho, al revés. Al revés. Sí, puede ser que lo había dicho. Exactamente lo que acabas de decir, pero al revés. Ah, efectivamente. Hay demasiada luz. Demasiada luz. Porque como no tiene atmósfera o es mínima, la luz del sol pega con todo en la luna. Durísimo. O sea, tienen que cerrar... Perdón. Exactamente. Tienen que cerrar el diafragma para que precisamente no se sature la foto. No esté sobreexpuesta. Exactamente. Que quedan todas quemadas, así le decimos en el argot fotográfico, que quedan quemadas. Entonces, tienen que cerrar y por lo tanto, cosas que no tienen tanto reflejo o que están lejos como las estrellas, pues es obvio que no se puedan alcanzar. Claro. A ver. Claro. Así que... Porque es un punto de luz muy débil. Exactamente. Pero si es exactamente lo que acabas de decir, o sea, es... Bueno, así pero al revés, ¿no? Que justamente para que ellos puedan tener en este... como imagen de la luna, o sea, de lo que está pasando en la luna, los astronautas, etcétera, tienen que cerrar el diafragma un montón, muchísimo, casi no le permiten que entre la luz porque la luz está demasiado potente. Y las estrellas, al estar tan lejanas y ser una luz tan... Tenue. Tenue. Pues no se ven, se ve totalmente negro. Ahora, tú... Hay como... Siempre hay que investigar, hay que abrir un poquito la mente. Por ejemplo, ¿por qué Neil Armstrong diría primero que sí, que sí hay bases en la luna de extraterrestres, que son los extraterrestres los que no nos permitieron regresar y luego se desdice? Porque le habrán jalado las orejas. Pero fuertísimo. Hay una cosa donde siempre los informantes... Cuando contratan a alguien, por ejemplo, para trabajar en el S4, en el Área 51, en la base de Dulce, ya lo conté de una persona que trabajaba en el Área 51, en el... en la base de Dulce. Y lo que le dicen es, como tiene esposa e hijos, y se dan cuenta de que esta persona toma fotografías de la base de Dulce o que tiene información, grabaciones de la base de Dulce. Cuando él llega a su casa, no está su esposa y su hijo. Cuando se va y va la policía a decir que, o sea, obviamente, ya sabe que algo les van a hacer, la policía va a empezar a investigar y cuando regresa a su casa, otra vez, ahí está su esposa y su hijo. Pero, algo cambió. Y él sabe que es porque nunca debió haber dicho nada, pero ya lo dijo. Ok. Son muy peligrosos porque no te... no te desviven a ti. Destruyen todo a tu alrededor. Todo. Cualquier familiar, amigo, lo peor, tu peor pesadilla, les va a ocurrir. Lo peor, lo peor. Las cosas más que difícilmente caben en la imaginación humana porque hay algo muy importante que ellos están ocultando. Entonces, como tú bien dices, le jalaron las orejas a Neil Armstrong, pero la tecnología también avanzó. Te voy a leer. Neil Armstrong estuvo casado con una... no sé si varias veces, pero por lo menos dos. Su primera esposa se llamaba Janet. Janet, después de que se separa de Neil Armstrong, le hace una entrevista. En la entrevista, Janet literalmente dice lo siguiente. Dice, después de que Neil Armstrong regresó de la luna, empezó a tener pesadillas y a veces comenzaba a olvidar cosas. De hecho, llegó un punto en el que él ya ni siquiera recordaba qué fue lo que pasó mientras estuvo en la luna. Todo el tiempo estuvo yendo con psicólogos en la NASA. Se quedaba ahí por tres o cuatro horas todos los días. Olvidaba todo, ya no recordaba nada de lo que pasó en la luna y nunca me dijo por qué. Mira, tú quieres que un informe, o sea, tú quieres que una persona no diga nada, borra de la memoria. Imagínate esto, la persona que fue a la luna que en algún momento dijo, ay sí, hay bases extraterrestres y de repente le dicen, empieza a tener pesadillas y le dice la NASA, ven a trabajar con psicólogos para que te quiten esas pesadillas. Por algo que vio. Cuando regresa a casa, eso es normal, una persona normal, de repente seguramente está en una comida con amigos. Cuéntanos exactamente cómo fue. No recuerdo. O sea, ¿tú crees que ya ya tiene así como tipo hombres de negro o algo para borrar pedazos completos de... El MK Ultra comenzó en 1930, antes de que el hombre llegara a la luna y ya tenían por medio de drogas, música, y cuestiones totalmente humanas, o sea, de ciencia, psicología y más, por medio de dolor, por medio de plantas de poder. Plantas de poder no me refiero a psicomagia, sino directamente plantas de poder como el peyote, raíces, hongos, que funcionan directamente sobre la psique humana, el LCD y más. Y sabemos desde 1939 que es súper fácil con los conocimientos adecuados, las personas adecuadas, que los gobiernos pueden efectivamente no solamente borrar las memorias selectivas de una persona, sino programar, implantar. Eso es real. Eso es real. Entonces, imagínate que de repente llega y dice hay bases extraterrestres en la luna. Se lo llevan, le jalan las orejas, dicen eso no va a servir. O sea, el hombre está impactado de lo que vio. Le borran la memoria, se divorcia, se vuelve a casar, lo vuelven a entrevistar y le dicen oye, entonces, ¿qué onda con las bases extraterrestres en la luna? ¿Qué bases? Tú dijiste, yo nunca lo he dicho. En la luna no hay nada, es una cosa ahí vacía, no hay nada más que no hay nada, solamente hay cráteres y polvo lunar, no hay nada, convencido. Pero su exesposa confirma que pasó por un proceso donde iba tres o cuatro horas diario a ver psicólogos y psicólogas en la NASA y no recordaba nada, al punto en el que ya no recordaba qué fue lo que pasó en la luna, no recordaba. O sea, él recuerda como literalmente haberse subido a la nave, al cohete para viajar a la luna y regresar. ¿Y qué pasó ahí? No recuerdo. Pero, después de que se divorcia y se vuelva a casar, mágicamente ya recuerda y ahora ya no recuerda nada de las bases lunares, ni que les dijeron que no, ni de esa grabación, nada. Y la memoria colectiva es muy corta, es muy corta. Tú y yo vivimos en México y colectivamente México volvió a votar por el PRI. La memoria colectiva es muy corta. Entonces, sí, porque luego pensaban, decían que yo era periodista, no, yo no soy ningún partido, Cero, 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 cero partidos políticos. Aquí somos apartidistas. Apartidistas. Entonces, la cuestión estaba en cómo, 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 cómo lograron esto con Neil Armstrong. Buzz Aldrin se mantuvo firme, yo creo que cuando le dijeron, oye, ven aquí, te quiere ver un psicólogo, haber dicho, no, claro que no voy a ir. Se mantuvo firme. ¿Tú crees que esa grabación, que eso que vieron, crees que hayan bases lunares en la luna de extraterrestres o de humanos? No me sorprendería bajo ninguna circunstancia. Creo que incluso la luna es un lugar estratégico para, o sea, suponiendo que la tierra tierra es un lugar de observación para estos seres, así de que, ah, son nuestros juguetitos, nuestros, o sea, como que nuestro objeto de estudio, etcétera, etcétera. Raticas de laboratorio. Exactamente, entonces, creo que es más fácil de, aquí estamos a salvo, aquí no llega absolutamente nadie, estamos a una buena distancia, pero estamos en corto para poder ver, observar y sacar nuestras propias conclusiones. O sea, siempre he pensado de que si hubiera esta vida extraterrestre, la luna sería un lugar estratégico y no me hace absolutamente nada de ruido, precisamente eso de que haya bases extraterrestres en la luna. En la luna. Voy más allá de eso porque así como, a ver, ya te estoy tartamudeando, es que me encantan estos temas y esto, esto que estamos viendo de este audio de la luna es una de cientos de cosas de la luna. Una, las imágenes de Buzz Aldrin de ese video que ya no existe y si alguien lo logra conseguir me lo manda por favor al correo fepo arroba podcast paranormal.com prometo no decir nada, pero hay todavía más, todavía más. La realidad que nosotros conocemos como tal es posible que entidades, personas o la misma naturaleza de la realidad se modifique. ¿Por qué? ¿O a qué? ¿A qué vas? He visto, he visto videos de personas que se, literalmente se glitchean. He visto personas que se glitchean. Como que entran en un loop y hacen lo mismo y hacen lo mismo y hacen lo mismo. Estuve viendo un video de una persona, una mujer que trata de abrir su coche, no puede, se camina como para tratar de darle la vuelta al coche, se detiene, regresa, trata de abrir el coche, no puede, se da la vuelta, se detiene, regresa, trata de abrir el coche, la duración, la grabación dura más de dos minutos y la mujer repite una y otra vez eso. Está como glitcheada su mente, es una forma de decirlo, está como que entró en shock y está repitiendo una y otra vez las cosas, pero va más allá de eso. Cuando la realidad nos las cambian. Las cosas que vemos un día al día siguiente ya no son iguales. Yo he platicado con personas que recuerdan cosas distinto que los demás con muchas personas así, cercanamente que me dicen yo recuerdo las cosas distinto que los demás de mi familia, de cosas que ocurrieron. Yo he contado aquí y estuvo mi madre aquí en el podcast, espero, creo que sí se lo dije y creo que lo comentó. Cuando vimos los ovnis en Guadalajara estaba mi prima Yuridia mi prima Karina si no me equivoco estaba mi tía abuela que en paz descanse mi madre mi hermano y yo. Yo hace desde aquel entonces yo no he vuelto a hablar ni con mis primas con mi tía abuela sí, pero pues ya no está con nosotros y de hecho cuando nos vino a ver aquí a Mérida platicamos de ese evento de los ovnis en Guadalajara porque fue o sea es que nos marcó la vida a todos fue muy impresionante ver una oleada ovni no de esferitas lejanas sino de objetos voladores o sea platillos voladores cercanos a nosotros en la noche pero muy cercanos y además ellas vieron algo mucho más impresionante que eso mi hermano podemos estar así todas las personas presentes y él dice no yo no recuerdo eso cuando pasó o sea no puede ser que el evento como más importante de todas estas personas que estamos aquí tú simplemente digas que no lo recuerdas ¿tu hermano? sí o sea él te dice no están locos eso nunca pasó o sea no nada más yo no lo recuerdo no pasó ¿me entiendes? como si la información en su cabeza fuera de no pasó como a Neil Armstrong pero sería posible que la realidad se balanceara y de repente algunos recordaron unas cosas y otros otras que es más uno de lo que tú nos vas a hablar ¿no? sí de hecho eso te voy a decir ¿no será eso un efecto Mandela? ¿qué es un efecto Mandela? el efecto Mandela es los recuerdos que es un fenómeno que ha sido objeto de estudio de un tiempo para acá en el cual la gente no recuerda cómo han ocurrido o ciertos hechos o ciertas personas o ciertas características la recuerda de una forma pero mucha gente asegura que no es así así entonces es una confusión de los recuerdos en el cual mucha gente dice no es que esto es así dicen no ahí está pero yo toda mi vida y hay gente que incluso asegura de no si yo lo vi y no míralo aquí está pero es que yo me acuerdo que yo lo vi o sea este hablando de diferentes objetos de hecho el nombre de efecto Mandela se toma a raíz de la de la muerte de un presidente sudafricano Nelson Mandela en el cual pues cuando fallece mucha gente dice no ya se había muerto o sea dicen no o sea sí pues yo me acuerdo que cuando estuvo porque el señor antes de ser presidente ajá estuvo en la cárcel sí ok y mucha gente asegura que en ese lapso que estuvo en la cárcel él murió estando en la cárcel pero no el señor salió fue presidente dejó de ser presidente y incluso o sea no hace mucho tiene menos de 10 años que falleció ajá aparte de la ONU y cosas así muy importantes sí claro de hecho era precisamente por todas esas causas porque incluso fue encarcelado injustamente ajá este y y y fue todo esto entonces cuando de repente es así de que no no ya había muerto y mucha gente aseguraba de eso de sí yo me acuerdo que murió estando en la cárcel que fue un hito ¿no? porque recordaban ver el funeral en televisión o directamente la gente en Sudáfrica ir al funeral al funeral claro de este luchador social y yo yo conozco gente que me ha dicho yo vi en televisión estando estando muy joven yo vi en televisión o sea Televisa aquí en México no sé el entrevista o sea el periodista del momento hablando acerca de la vida de Nelson Mandela y por qué era tan importante y por qué tantas personas estaban acudiendo al este al funeral y ver pasar el féretro y te lo dicen tal cual segurísimos segurisísimos o sea que en ese momento era así como ¿y quién es Nelson Mandela? porque estamos hablando de una persona en otro continente y entonces era así como de ¿quién es? y entonces se empiezan a interesar y no es como un recuerdo vago de algo o sea es que y no es una persona nada más la que lo dice sino es o sea lo impresionante del efecto Mandela es precisamente que es una memoria colectiva hay varios que aseguran de que sí yo lo recuerdo de esta forma y de repente cuando te enfrentan a los hechos de no claro que sí ahí está mira o sea tú me estás diciendo esto pues mira aquí te lo estoy mostrando y lo puedes buscar y hay gente que incluso se dice me estás engañando eso es photoshopeado algo así y se pone a investigar y te das cuenta que nunca nunca estuvo así creo que el caso más famoso es el del personaje de Monopoly tú o sea has jugado alguna vez y creo que sí me gustaba muchísimo o sea es uno de los principales terminadores de amistad el Monopoly turista mundial me gustaban muchísimo son uno de esos juegos clásicos que existen prácticamente en todos los idiomas ajá ok y si yo te digo uno de los personajes clásicos descríbemelo como es el personaje de de Monopoly es un tipo millonario que está corriendo tiene su sombrerito tiene su monóculo tiene creo que dinero una bolsita de con dinero aquí así casi siempre zapatitos así de charol ajá y va corriendo con su bigotón ok y si si es así ¿no? ¿qué pasaría si te digo que nunca en la historia desde que lo inventaron hasta la fecha ha tenido un monóculo? mira te voy a poner a verte la imagen ajá para que lo cheques ajá y te des cuenta nunca ha tenido un monóculo nunca ha tenido un monóculo más sin embargo no eres la única persona que asegura recordarlo con monóculo ajá la gran mayoría de las personas lo recuerda con monóculo nunca he tenido ese monóculo a ver nada más quiero hacer una pausa un momentito este entiendo entiendo que es que si tenía monóculo pero espérame 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 lo puedes buscar nunca ha tenido nunca ha tenido monóculo o ya no tiene monóculo nunca ha tenido nunca ha tenido tú puedes buscarlo desde los orígenes de cuando crearon ese personaje ajá y nunca ha tenido es que hay un personaje de un cacahuate en Estados Unidos de creo que de hecho son cacahuates así de bolsita que también se vendió alguna vez en México que estaba inspirado en el personaje de Monopoly que es muy antiguo y es un cacahuate que tiene su sombrerito y su monóculo como el personaje de Monopoly pues puede es que en eso consiste precisamente el efecto Mandela que en cómo recuerdas las cosas puede ser que a lo mejor con el paso del tiempo ajá o sea y hay mucha gente que va por ahí con la explicación o sea de que puede ser con el paso del tiempo empiezas confundas exactamente o sea como ves tan parecido los personajes si lo puedo creer eso pero como entonces si o sea claro o sea abrazo la idea la celebro es una explicación muy buena para el personaje de Monopoly pero cómo podría mucha gente en diversas partes del mundo recordar un funeral y describir cómo fue el funeral si nunca pasó o sea no es como que un personaje que tenga un monóculo o no estás hablando del funeral de una persona famosa claro mira con respecto o sea habría que investigar a lo mejor o sea y estoy hablando ahora sí que estoy ahora sí que barajeando ideas no estoy afirmando absolutamente nada puede ser que a lo mejor en el momento que cae en la cárcel fallece alguien de relevancia o sea estoy te digo estoy barajeando y a lo mejor fue así como como era la noticia del momento Mandela y a la misma vez fallece alguien o sea habría que checar este a lo mejor como que las noticias se fueron mezclando hay que recordar que pues también era o sea supuestamente cuando meten a la cárcel cuando meten a la cárcel si no estoy mal fue por ahí de los ochentas que todavía no estaba tan conectado el mundo entonces de repente es que por eso lo veo es más difícil o sea que nos llega a América la historia la historia perdón las imágenes en televisión de un luchador social del continente africano hasta acá y que nos lleguen dos está muy raro ¿no? pero o sea es como que eso eso sí o sea te creo lo del lo del monóculo pero a ver de que o sea que puede ser una confusión una confusión que a lo largo del tiempo sale algo parecido y ya todo el mundo lo recuerda y mira te voy a poner un ejemplo o sea precisamente de esto de que de algo que tiene explicación ajá pero y tal vez te quede sorprendido es con una canción ok ok una de las canciones me atrevo a decir más conocidas que tú las has escuchado infinidad de veces de una agrupación icónica esta canción es de Queen ok esta canción se llama We Are The Champions ajá famosísima ok hasta la canta Robbie Williams exactamente entonces vamos a ponerla el casi el final de la canción para o sea para para que escuches a ver aquí es de que me pusiste las canciones exactamente incluso si quieres corear de hecho te pido por favor que corees yo sé que lo tuyo no es cantar amigo pero casi hasta el final casi hasta el final de hecho si lo quieres dejar así me atrovese casi casi los últimos 20 segundos ok 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 champions no time for losers cause we are the champions pam pam of the world y que paso la cortas no pues ahí esta no la cortas que paso la cortas no la cortas para hacer un falso este efecto mandela no 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 así es la canción es que sabes que la acabo de escuchar en un bar la cortas no 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 así es faltó el grito del final no así es y o sea así es la canción o sea el efecto mandela ocurrió de hace unas semanas a hoy no 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 y lo sabías tú no no la canción es así en alguna presentación en vivo la agregó freddie mercury el of the world al final al final pero la canción original esto que te acabo de poner es la canción original y la en la canción original jamás dice of the world pero sin embargo todo o sea y si tú escuchas la canción original a muchos le ha pasado incluso esta la saqué porque estaba escuchando este comediante de Estados Unidos o México de Estados Unidos que es muy famoso que hace el carpool que recoge a Jerry Seinfeld efectivamente Jerry que sube artistas y se va a dar la vuelta y se ponen a cantar canciones y les pasó eso y les pasó eso o sea se pusieron a cantar la canción y llegó la parte de este of the world exactamente y o sea llega we are the champions y o sea y de repente los tres dicen of the world y se quedan así ¿qué pasó? ¿qué pasó? todos sintieron como que sientes que te faltaron de hecho sentí como yo sentí como que se feidió la canción y que se cortó sí y hasta yo dije o sea lo cortaron lo mismo que tú me acabas de increpar a mí prácticamente le estaban diciendo de qué onda le estaban diciendo a Jerry lo mismo y él así de que sí como que faltó e incluso era este ¿quién será? Will Smith no no que fue George Clooney ah George Clooney con Jerry Seinfeld exactamente y George Clooney fue así es así como que se quedaron bien no sé y y es precisamente eso pero el efecto Mandela surge o sea todo mundo tiene la mente colectiva de que existe eso y si lo has escuchado porque en alguna ocasión o sea si tú lo buscas bien en una ocasión en alguna presentación en vivo lo dijo lo dijo y como era tan bueno suena casi igual a la grabación original bueno eran tan buenos son tan buenos todavía todavía hay algunos videos efectivamente pero pero ahí es donde ocurre precisamente esa disasociación disasociación de de popular de que mucha gente o sea si tú le pones esto efectivamente hey lo cortaron le quitaron antes de tiempo y no la canción original así es ahí sí tiene una explicación lógica que se confunde con un efecto Mandela estoy llorando pero no es para tanto no es para tanto es que me dio risa el este y tiene sentido y tiene sentido aún así aún así como podría la gente recordar algo tan grande que no fue así como el fallecimiento de una persona y su funeral en televisión o sea esto ok tiene una explicación se investigó y se encontró ok a ver ¿qué otras evidencias hay? por ejemplo creo que una que me encantó y que también a mí me sorprendió te voy a poner ahorita unas imágenes de un personaje icónico de 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 la televisión de de Pokémon ok 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 pero a ver a ver a ver a ver a ver vamos a hacer una cosa por favor otra vez si estás en Spotify detente un segundito son dos imágenes si ok las ponemos y las quitamos ok rápidamente es ¿cuál es? ¿no? ¿de la izquierda o la derecha? ¿hay más imágenes? si tenemos más imágenes ok deténganse 5 o 10 minutitos vamos a verlas primero ¿cuál es? primero te voy a poner a este personaje icónico de Pokémon el más famoso que es Pikachu Pikachu ok ok te voy a poner estas dos imágenes tú dime cuál es la original la de la derecha la que tiene la colita negra la colita negra sí la punta de la colita negra nunca he tenido la colita negra nunca he tenido y de hecho te invito a que lo busques incluso hasta o sea incluso yo o sea a ver pero espera mira esa cara que acabas de poner esa cara puse yo cuando lo vi porque yo también aseguraba que la punta de la cola era negra y me puse a buscarlo e incluso me encontré con la imagen de la película o sea que de live action quisieron hacer relativamente poco que la voz es Ryan Reynolds exactamente y tampoco o sea y ahí o sea tampoco de hecho búscalo si quieres o sea yo también me quedé así de ay wey o sea como como es posible esto yo juraba y perjuraba que la colita tenía precisamente este este como piquito negro es que sabes que yo lo dibujé cuando estaba chico yo lo dibujaba bastante en la madre no lo tiene ni en la película lo tiene ni en la película lo tiene o sea es algo pero existe o sea esa memoria colectiva de pero porque sus orejitas sí ah no las orejas sí y a lo mejor por ahí viene la confusión o sea de que a lo mejor como que la gente asume un patrón posiblemente es que tiene un patrón de diseño exactamente o sea tiene un patrón de que es amarillo las puntas y pues obviamente la punta natural del cuerpo de las orejas la cola entonces a lo mejor en automático como que tú asumes de que ah eso le hace falta porque las orejas son como que una punta y tiene la puntita negra exactamente sí qué raro qué raro qué raro qué raro Pikachu a ver cuál es la que sigue la que sigue también esta me sorprendió a mí me voló la cabeza es una película mexicana con uno de los íconos del cine mexicano Pedro Infante Pedro Infante efectivamente de hecho si estamos hablando de la época de oro que me atrevo a decir que es el primer referente ya después viene que Jorge Negrete o sea ya ya nos vamos pero nadie llega pero efectivamente creo que Pedro Infante es el ícono por excelencia de la época de oro del cine mexicano sí sobre todo porque era una estrella que estaba en la cúspide y fallece de una manera súbita sí para la gente que no es de de hecho el avión se cayó aquí él fallece en un accidente aéreo en el cual él iba manejando el avión porque él era piloto aficionado le sabía bastante y pues él volando de la ciudad de México de la capital él tenía casa aquí en la ciudad de Mérida que es donde grabamos el podcast y pues volando precisamente se estrelló su avión aquí que incluso a lo mejor sería tema para otro sí, sí es un tema es un tema que tenemos ahí cuenta tú dilo tú dilo hay teoría de conspiración en torno a todo eso sí cuál es la teoría de conspiración la teoría de conspiración es de que él fingió su muerte así es que no es real porque déjame decirte que cuando cae el avión se estrella y pues obviamente se incendia y al incendiarse pues los cuerpos se achicharon entonces me acuerdo yo que incluso este mi papá o sea cuando escucho eso fue como que todo el mundo empezó a decir oye se cayó un avión que no sé qué de por sí esa noticia es o sea es algo que te va a llamar la atención sí o sí sí estamos por supuesto pero cuando se empieza a correr el rumor de que no es cualquier avión es el avión de Pedro Infante el ídolo de México mi papá me contó que incluso él fue ah sí sí o sea él fue o sea cuando se enteró del chisme es así de que a ver dejen todo lo que están haciendo vamos vamos ahí doctor pero no he terminado de coser el corazón por morbo por lo que tú quieras pero es un momento histórico es que yo creo que nunca ha existido un ícono tan grande como Pedro Infante en México nunca el único que yo creo que está pisándole los talones pero hasta cierto punto y con todo respeto lejos Juan Gabriel pero no veo otro más cercano pensé que ios de ser Cantinflas no no o sea Juan Gabriel si le lleva 14 pisos de este de de edificio así a Cantinflas y lo digo con todo respeto o sea hay iconos muy grandes está Chabela Vargas hay un montón hay un montón claro pero Pedro Infante yo creo que está en el número uno y después está Juan Gabriel definitivamente es un ídolo de México ahora bien la teoría de conspiración dice que él fingió su muerte porque te digo y esto es algo que incluso me lo contó mi papá cuando empiezan porque había mucha gente expectante allá que incluso que la policía no se daba abasto para alejar a la gente porque la gente se amontonaba porque cuando se empezó a correr el rumor de que era el avión de Pedro Infante de Pedro Infante no imagínate pues la gente estaba o sea así de que oye quiero ver quiero ver o sea el morbo de pues o sea es un ídolo y verlo ahí pues ya sabes aunque sea todo tirado todo no 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 ese tipo de cosas por naturaleza o sea ese morbo existe sí y que supuestamente cuando sacaron era prácticamente como según las palabras de mi papá como un tronco o sea no o sea obviamente se fue a chicharrano y que literalmente desaparecía como que agarraron un tronco y ya pues es que únicamente lo reconocieron porque tenían como una esclava y la placa que tenían en el cráneo efectivamente después ya los peritos encontraron esa placa esa placa y supuestamente tenía una esclava que era muy muy icónica de él o sea de él porque ya sabes que era de oro y no sé pero a ver tú qué crees nada más voy a hacer un programa de eso pero tú qué crees que sí fingió su muerte o no o sea a lo mejor no él pero tú crees que fue fingida esa muerte o sí fue porque hasta en los simpson Crusty el payaso finge su muerte casi igual que Pedro Infante yo creo que sí incluso dicen por allá se conoce muy bien adelantando un poquito se conoce muy bien que el señor era Ojo Alegre sí ok sí y lo que se dice es que de repente se metió con la esposa o querida con la querida ajá de un alto mando del más alto del más alto mando de México ya sabes que era el presidente de ese entonces y que pues obviamente la orden fue de a mí no me importa quién sea podrá ser muy era otro México sí digo no es muy diferente ahorita era en blanco era otro México pero obviamente no me importa quién sea se está metiendo este con lo que es mío sí no aquí han pasado más cosas así que desaparezcan y lo que supuestamente se dice es que obviamente cuando le encargan a los guardaespaldas hashtag este sicarios del presidente cómo vamos a matar al ídolo de México no podemos hacer eso yo lo admiro he crecido con él y que pues le dijeron señor vamos a hacer esto fíjese nos acaban de ordenar esto pero no queremos hacerlo pero también si no lo hago el que se está metiendo y la familia imagínate entonces aquí hay dos opciones que quieren o lo desvivimos exactamente y es lo que supuestamente hay uy te va a gustar ese programa va a estar bueno no 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 de hecho por favor cuando hables de teoría fíjate fíjate que cuando en pandemia nosotros hicimos este creé una sección de teorías de conspiración porque estaba buscando porque también no había muchas notas en mi programa de radio agarré y armamos una sección de teorías de conspiración entonces empezamos a hablar empezamos a buscar prácticamente diario hablábamos de una y una de las que tocamos era la teoría de conspiración de Pedro entonces por eso pues igual te invito y lo hablamos si 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 está muy bueno también creo yo que sería muy bueno hablar acerca de este asesinos seriales acabo de ver la serie de Damer ay no me spoiles nada no 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 está muy buena o sea está muy bien llevada muy bien contada te voy a decir una cosa así guiño guiño si vienen cosas buenas volviendo al tema de y antes de del efecto Mandela volviendo al tema de Pedro Infante no tanto las teorías de conspiración sino al efecto Mandela una de las películas más icónicas de Pedro Infante fue Nosotros los Pobres así es en el cual interpretaba un personaje que se llamaba Pepe el Toro Pepe el Toro el cual tenía un hijo Torito que pues efectivamente que cuando es así es Pepe el Toro pues o sea le decían el Torito Torito es precisamente de eso te quería hablar ¿de Torito? de Torito de hecho de lo que exactamente de lo que acabas de hacer si este siempre es así ¿no? así de Torito efect cuando bueno para la gente que pues digo si lo gusta les recomiendo la película está bastante es muy bueno es bastante buena es un drama así que nada más vayan preparados si dramón exactamente digo y que retrata muy bien al México de esa época en la capital bueno tú acabas de hacer una de las escenas más icónicas tiene dos escenas icónicas tiene la escena icónica del del chiflito claro la famosa canción de amorcito corazón yo tengo tengo que rolón que rolón y que escena icónica ¿no? que el amor así como se comunicaba con ella así con el silbito es bárbaro de hecho pensé que hay una parte donde es que está en la cárcel y le saca los ojos a un tipo entonces yo pensé que no te juro que no porque también es una de las escenas que más recuerda la gente o sea digo tiene tiene varios momentos no me acordaba precisamente de eso que acabas de mencionar que pues el escarpintero y se incendia su casa donde estaba la carpintería y ahí fallece su hijo y fallece Torito y él lo encuentra él lo encuentra y lo encuentra tú acabas de hacer algo pues que es que todo todo el colectivo mexicano dice claro la escena de Torito ¿qué te parece si vemos la escena un pedacito ese pedacito un pedacito ese es icónico porque hasta me acuerdo que en la familia decían que o sea de ser ahora en esta época siendo que él no era un actor o sea él no era un actor de formación él era más cantante pero cantaba sí 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 pero digamos que surgió como de repente y era una una joya o sea era una una flor que creció en la basura o sea era una cosa así wow o sea con tantos talentos músico cantante compositor excelentísimo actor excelentísimo actor y esa escena es así como si hubiera sido en este momento esa película hubiera sido nominada mejor película extranjera y posiblemente lo hubiera nominado como mejor actor de aquella época hasta los óscares y pudo haber incluso ganado porque es una escena desgarradora de que digo no se ve el cuerpo del niño pero lo tiene en brazos está llorando horrible y grita Torito Torito y es una escena bien fuerte pero aparte es como larga te voy a destrozar ahorita con un efecto de verdad vamos a verla ahí ahí está ahí está esta escena larga donde tiene tiene a su hijo en brazos uff y lo recuerda si claro si lo recuerda lo recuerda hasta ahí estamos mira mira que todos estos son fragmentos la guayabela tu estado exactamente que ves ahí hijo que hablando un poquito de ahí va de cinematografía está muy bien hecho el montaje para su época sí 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 está está bárbaro ahí va cómo pasa la risa ahí va ahí va hay güey También vas a decir que lo dice Es que ya está mi chine No No es cierto Nunca dice Torito No es cierto, bro Nunca dice Torito Pero sin embargo en el colectivo mexicano Está de que Pedro Infante En esa imagen desgarradora Grita Torito Nunca grita Torito Pero no hay otra versión de la película ¿Seguro? Esta es Nunca grita Torito A ver, a ver, espérame, espérame Estoy tan seguro Tan seguro Yo lo voy a buscar Yo lo voy a buscar Es más Hagamos una apuesta En otro rollo Con al Ramones Al Ramones En un monólogo Hace una parodia Un momentito Y dice, sí, tal cosa así Y dice, como Pedro Infante Con el Torito Que grita ¡Torito! De verdad O sea, de verdad Sí, si lo encuentra Hagamos una apuesta Si lo encuentra Espérame, espérame, espérame ¿Estás 100% seguro Que él no grita Torito? Lo acabo de mostrar Ok Este sí es un efecto Mandela Muy fuerte Por lo menos Para todos los mexicanos Muy fuerte Voy a grabar Y lo voy a subir A historias ¿Estoy seguro? Seguro Lo de Pikachu Lo del monito ese Del Monopoly Lo compro Es una Es una idea colectiva Que Igual y sí Igual y no O sea, si me dijeras No tenía sombrero Pues igual lo puedo creer ¿No? Pero esto de Torito Estoy seguro Que sí lo grita Estoy seguro Ok Yo ya te dije Lo acabas de ver No lo hace Hay otra película Ajá Que también ¿De Perú No, no, no Este ya es hollywoodense Ok También icónica Y que ha marcado generaciones Ah, ching Y que hasta la fecha Sigue Creando Y generando Miles de millones Porque me atrevo a decir Que es Si no el más Uno de los fans Doms Más grandes Más grandes De toda la industria Ya sé cuál Y yo sé una historia Al respecto de eso Pero a ver Yo como yo ya Yo ya sé Yo ya sé Ok Y yo le voy a sumar A lo que tú estás diciendo Pero Cuéntanos Y que la gente Pero no digas Cuál es la que sí Y cuál es la que no Ajá O sea, cuéntanos Y antes de que yo les diga Que la gente comente Ok ¿Va? Estamos hablando De la película Star Wars Star Wars Claro Uno de los momentos Icónicos Incluso si no eres fan Y ojo No es spoiler Ya después de tantos años Claro O sea Si no lo has visto A estas alturas del partido Lamento decirte Que dónde has vivido Así es Uno de Los momentos Icónicos Y que todo mundo Sabe Es que Darth Vader Es el papá De Luke De Luke Skywalker Hasta en Hasta en los Simpsons Hacen la parodia No solamente la parodia Del momento Sino cuando Homero Va saliendo con Mars De ver la película Y está todavía la gente Formada para ver la película Que dice ¿Quién hubiera pensado Que Darth Era el papá de Luke? Y entonces Si es Es una escena icónica Del cine Icónica Bueno Pues resulta ser Que También hay un efecto Mandela En esta Película Así es Cuando están peleando Y le revela La verdad A Darth Vader A Darth Vader A Darth Vader A su hijo Pues Que es algo mínimo Realmente Incluso hay mucha gente Que dice Ay ¿Qué es lo que cambia? Ok Pero la diferencia Está en que Le Dice Luke Yo soy tu padre Si Ese es O sea Ese es Ese es El inciso A Luke le dice A Darth Vader Tú mataste a mi padre Y Darth Vader Le dice No Luke Ajá Yo soy tu padre Así es Ok Así es Tal cual Efectivamente O sea Luke O sea Hay mucha La diferencia está En que O sea El inciso A es Luke Yo soy tu padre Ajá Y el inciso B es No Yo soy tu padre Te digo Es muy similar Es muy similar Lo que cambia es Que no nos dice el nombre Del Ajá Del personaje Es que dice el nombre Entonces Hay playeras Que dicen eso La mayoría De la gente Recuerda Luke Yo soy tu padre Yo soy tu padre Claro Pero si vemos la película Nunca menciona su nombre Vamos a poner ese pedacito Ok Vamos Vamos a poner Vamos a poner La adelanto ¿No? Si Si No No Realize Tu importancia Hemos comenzado Descobrir Tu poder Unete a mí Y haré Tu entrenamiento Unete a mí Y haré Tu entrenamiento Podrán orden Jamás me uniré A ti Únete al poder Lado Obi-Wan No te dijo Que pasó Con tu padre Me dijo Lo suficiente Me dijo Que lo mataste I Am El 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 Torito Torito A ver A ver A ver A ver A ver Vamos 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 por partes Tú dices Que no lo dice Bueno Acabamos de ver Que no lo dice No menciona su nombre Le dice No Yo soy tu padre No Yo soy tu padre Dice Tú lo mataste Dice No Yo soy tu padre Eso es lo que Lo que está Hoy en día Que hay muchas versiones Pero aunque se busque La La versión Este es El episodio 5 Si no me equivoco Si El episodio 5 Que es En el orden Contraataca Exactamente En el orden Como aparecieron Realmente es la segunda Película de Star Wars Ajá La quinta En la historia Pero es Pero es la quinta En el En el orden En la historia Así es Hay una cosa ¿Cómo se llama? O sea Es algo que a lo mejor Dos detallitos así Bien importantes De este efecto Mandela Este es el que yo te digo Este Que este yo ya lo había visto Que es muy parecido A lo de El funeral De Nelson Mandela Ok Una cosa es que la gente Se confunda Entre si Pikachu Tenía la cola negra O no Y otra Que la gente Recuerde un funeral Transmitido en televisión Donde de hecho Conocieron a Nelson Mandela En América Y que eso nunca pasó Porque tú puedes tener Una confusión De un pequeño detalle Y este puede parecer Un pequeño detalle El actor Que interpreta A Darth Vader No es el mismo De la voz De Darth Vader ¿Cierto? Cierto Porque El que estaba haciendo La actuación Y su voz No daba Lo que Este ¿Cómo se llama el director? Perdón Se me acaba de ir su nombre George Lucas George Lucas Buscaba Y como no se le ve la cara Porque siempre trae Una máscara Luego Regrabaron las voces ¿Cierto? Correcto No recuerdo De hecho Era un físico Culturista El actor El actor Que interpretó A Darth Vader Y decían Que incluso Tenía un poco La voz chillona Entonces Imagínate que hubiera sido Darth Vader Así Luke Yo soy tu padre Claro Y como no era actor Tampoco llegaba Como que Al rango ¿No? Entonces Lo terminan Regrabando Con otra persona Que se llama ¿Cómo se llama? El El Jones El James Jones ¿No? Algo así Bueno Esta persona Espero no haber dicho mal Su nombre Una disculpa Cuando el regraba Que también después Le quitaron las cejas A A Darth Vader ¿Sabes? Ah eso no sé Cuando le quitan la máscara En la versión original Tenía cejas Y eran unas cejotas El actor Y en la versión Remasterizada Remasterizada Se las quitaron Y se ve mucho mejor Sin cejas Bueno Pero ahí No es un efecto Mandela Siendo que en la versión Remasterizada Le quitaron las cejas Claro Hay Hay Varias entrevistas Donde Erd Jones Dice Aprobando el efecto Mandela Es que yo grabé Luke Yo soy tu padre La cuestión es esta El que hizo la voz ¿Se equivocó? No Es que puede ser Que le hayan Haya grabado Diferentes intenciones Si pero El diálogo era Dice El diálogo que yo me aprendí El diálogo que estaba en el guion Es Luke Yo soy tu padre Y además El sabía Desde que estaba leyendo el guion Que este diálogo Lo tenía que dar Con un montón de intención Y lo practicó Y lo practicó Y lo practicó Y dice Ustedes podrán creer Una cosa u otra Pero lo que yo grabé Fue Luke I'm your father Mira Te voy a decir algo ¿Cómo es posible? Es que Y esto te lo digo Con conocimiento de causa Porque muchas veces Cuando grabamos comerciales Para la radio Y todo esto O sea Y esto te lo digo Porque me ha pasado Que muchas veces El diálogo es Vamos a su poder Este Luke Yo soy tu padre Y lo dices Luke Y lo haces En diferentes intenciones Luke Yo soy tu padre Luke Yo soy tu padre Luke Y le das Diferentes intenciones Y de repente A lo mejor Previo a que tú Grabaras el diálogo De repente Jugando Dijiste No Yo soy tu padre O sea Lo cambiaste Pero a la hora O sea Lo cambiaste Y a lo mejor Solo lo dijiste Una vez Pero a la hora De la edición Empiezan a escuchar Y Luke Yo soy tu padre Luke Yo soy tu padre Y a lo mejor La que dijiste Jugando Una sola vez De No Yo soy tu padre Esa es la que queda bueno Y sobre todo Con un personaje Que no se le ven los labios Entonces O sea Puede ser Efectivamente A lo mejor El diálogo era Luke Yo soy tu padre Y la grabó Veinte Treinta veces Con diferentes intenciones Y a lo mejor Una que dijo jugando De No Yo soy tu padre Que ya ni siquiera la recuerda Que ni siquiera la recuerda Porque a lo mejor Lo dijo todavía Así como que calentando la voz Porque si Desde que un actor De doblaje entra Está O sea Empieza Y incluso hay veces Que les dan la libertad O sea De que Le puedan cambiar Ciertas cositas En pro de eso Entonces Si O sea Puede ser que a lo mejor Grabó solo una vez El No Yo soy tu padre Y después Ah no Dice Luke Y se echó todo Pero pues al final Ya en edición Es No No me gusta esta intención ¿Qué otras intenciones tiene? Esta 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 O sea O hasta pudieron haber tomado un No De otra escena Y de hecho El director o el editor Se ve raro O sea Se escucha raro Que ya sabes que se llama Luke Y le vuelves a decir Luke Cuando solamente están ustedes dos ahí En toda la estrella de la muerte Solamente están ustedes dos Mejor cámbialo a no Ahora bien Búscate un no Yo tengo una teoría Ajá En torno a lo que acabamos de ver de Star Wars Ajá Como de Pedro Infante ¿Cuál? El por qué existe este efecto Mandela Y es porque Tanto la película de Pedro Infante Ajá Es icónica en México Como la de Star Wars Que es icónica En todo el mundo Si yo O sea Son tan icónicas Y tan recordadas Que han sido parodiadas Han sido referencia Claro Han sido referencia O sea De tanto Que si yo vengo Jugando contigo Parodiando Y te digo Yo soy tu padre Pues va a ser Pero si yo te pongo un Luke Yo soy tu padre En automático Te re A Star Wars Exactamente O sea ¿Por qué? Porque no es un nombre común Segundo por O sea El simple hecho De agregarle un Luke Ya sabes en automático Que te estoy haciendo Una referencia A una película Y si yo te hago así Que estoy nada más llorando No sé de qué película Estás hablando Pero si grito Torito Si yo hago un drama Y te lo digo Porque a veces hago Hemos hecho comedia Como parte De todo lo que hacemos Y efectivamente A veces En algunas Cuando toca Tienes razón Toca hacer un drama Si tú le agregas A esa parte Estás llorando Y de repente Gritas Porque en automático La gente Es tan conocida Esa escena Que los llevas A la referencia De la que estás Que si tú Efectivamente Obviamente quieres Hacer un drama Y pues prácticamente Quieres decir Estoy actuando Como Pedro Infante Pero Y una de las escenas Más icónicas Entonces Ya en automático Aunque él Nunca haya Dicho Torito Ajá Al yo decir Torito Tú sabes Que te estoy haciendo Referencia A la película De Pedro Infante Donde es uno De los dramas Más icónicos De la época dorada Del cine mexicano Y mira Yo creo que tú Tienes razón Definitivamente Esa es una teoría Que yo tengo Del por qué La gente lo recuerda Porque si Si tú le preguntas A un mexicano Y de hecho Les invitamos a la gente Que nos escuchen En otros países Y conocen a algún mexicano Háganle Oye Hay una película De un tal Pedro Infante Donde se le quema A su hijo Donde se muere su hijo Sabes de qué película Hablo Y Lo te puedo Casi Casi Apostar Que tu amigo Mexicano Te va a decir Torito En automático Si Pero Cuando le digas Que pasa Si te digo Que nunca Grito Torito Pero O sea Creo yo Es que tiene sentido Lo que estás diciendo Porque te hace La referencia El lugar El espacio O sea Te lleva Inmediatamente El agregarle El nombre De Luke El nombre Del hijo Torito Te lleva Inmediatamente A la referencia De lo que estamos hablando Claro Tú puedes estar Actuando O haciendo una parodia De un drama Y es una parodia De un drama Pero en automático Tú le tiras El torito Ya te hace Una referencia Un recuerdo Auditivo Sí 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 tiene sentido De hecho También se me haría Muy interesante El hecho De que el efecto Mandela Sea Como que un Un hack Que hemos descubierto Como sociedad Podría ser De las memorias O sea Las memorias Es como Como Te lo voy a explicar así Porque creo que es eso Lo que tú dices Y ahorita me hizo Click Que tiene razón Cuando yo guardo Un archivo En la computadora Yo hago toda una tesis De lo que tú quieras Del efecto Mandela El archivo se llama Efecto Mandela ¿Cierto? Cierto No importa si en todo El documento Que yo escribí Nunca digo la frase Efecto Mandela Pero si el archivo Se llama Efecto Mandela Cuando yo lo vea En mi computadora Este es el que busco Efecto Mandela Doble clic Abro mi archivo Mis memorias Icónicas del cine De personajes Y más Es como si mi mente Le agregara Información Extra Para Tener la referencia Automática Y como el ser humano Sino que somos Iguales Porque somos Seres humanos Como que El cerebro tuviera Esa misma Forma De controlar Sus memorias Añadiendo una Información extra Para que la encuentres Y sepas a que te refieres ¿Me entiendes? Como una forma De comunicación Claro Entonces por eso Le agregas el nombre Del personaje Torito El este ¿Cómo se llama? Luke Luke El monito Del monopoli Le agregas El monóculo Por la época La imagen De como era El millonario De aquella época Porque a lo mejor Era un Estereotipo Del hombre millonario Que es así De que Entonces Pues en automático Es precisamente eso Así de que O sea Si es El estereotipo Es como cuando Si yo te digo Oye Vamos a hablar De un francés Casi casi Te lo estás imaginando Con su baguette Su camisa De rayitas Y su boina Si Ya sabes O si te dice Un mexicano Te lo imaginas Así Sombrero Bigote Zarape y bigote Zarape y bigote Si 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 Y es eso Entonces Cuando te dicen Ah un millonario Como lo pinta Pues a lo mejor Exactamente O sea Te pasa El monóculo Efectivamente La innecesaria Bolsa de dinero O si te dicen Un ladrón En caricatura Rayita negra Rayita blanca Rayita negra Antifaz Y también La bolsita de dinero Inmediatamente así Como vestido de blanco Y negro Efectivamente Claro Tiene sentido Puede ser como un hack De De la mente Aún así A ver La memoria Casi O sea Mucha gente dice Es que no hay que caer En estereotipos Pero si Los estereotipos Existen Es precisamente Porque algo Tienen De razón Si Porque es la forma En que guardamos La memoria Exactamente Y se vuelve colectivo Que pensamos en lo mismo Yo te tengo una pregunta A ver Hablando del efecto Mandela Tu recuerdas Haber visto La película De JFK O El material Fílmico De De la Terrible Y horrorosa Este Desvivimiento Del expresidente De Estados Unidos John F. Kennedy Va en un automóvil Que está descapotado Va a ir en la parte de atrás Con su esposa Con su esposa Y adelante ¿Quién va? Él va en la parte de atrás Sí Adelante creo que Iba Bueno Aquí creo que Te voy a arruinar Pero es que hace poco Vi la película La película JFK Entonces ¿Quién va? Creo que iba Secretario Tesorero Subpresidente Subpresidente O algo así Pero iba Era una No era un coche convencional Iban seis personas Iban seis personas Cuatro adelante Y ellos dos atrás Exacto ¿Cierto? Correcto ¿Cuántas personas? En el momento Lo que estamos diciendo Que en ese automóvil Iban seis personas Seis personas ¿Cuántos recuerdan A seis personas? ¿Y cuántos recuerdan A cuatro? Pero aquí Lo que viene Es que en automático Yo te digo Un coche Y pues Exacto Tu mente reconstruye Un automóvil Con cuatro personas Exactamente Dos adelante Dos atrás Claro Los asientos Dos adelante Y el asiento Atrás Pero este coche Era muy alargado Y tenía tres filas De asientos Tres filas de asientos Cuatro adelante Y dos atrás Que yo te hubiera dicho O sea Y no La verdad Es nada más Porque hace Relativamente No tiene ni un mes Que vi la película Pero es considerado Un efecto Mandela Porque la gente Inmediatamente En la memoria colectiva Pensamos en Cuatro personas En un automóvil Y si van dos atrás Tienen que ir dos adelante No iría solamente uno Irían dos adelante Pero No recordaría Cuatro Aunque hayan habido cuatro Por eso la memoria Es tan extraña Vino un periodista Muy 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 bueno Aquí Y me hizo Una anotación Que Muy favorable Para muchas cosas Y yo se lo he repetido A muchas personas Cuando tengas un evento Como una Un recuerdo De una abducción De Viste un ovni Cualquier tipo De estas cosas Cuando ocurran Toma papel Pluma Lápiz Lo que tengas a la mano Y escribe Gente Mejor Escríbela Y vas a tener Y vas a tener La memoria Exactamente De hecho Así se han descartado Muchas veces Testigos oculares En crímenes Y todo eso Muchas veces Ellos dicen Si es que yo lo vi Y de repente Es así A ver señora Cuéntenos Y empiezan a achicar Y no concuerda Muchas veces La memoria Lo que hace Es crear patrones Y empieza A buscar una forma Porque es la naturaleza De cómo puede ir Encajando Y armando Todo Exactamente De hecho Hay un caso Súper famoso Súper Súper famoso De unos niños En un kinder En África Que No recuerdo Por qué razón Estaban Creo que estaban Como en el recreo Y todos vieron En el patio Después de las rejas En la parte de atrás Que baja un ovni Y baja Seres extraterrestres Y algunos de ellos Los que estaban más cerca Dicen que se comunicaron Telepáticamente Cuando se hace el boom No eran Estas épocas Obviamente No hay fotografías Y no hay videos Pero si hay Muchos testigos En diferentes partes De este lugar Que dicen Haber visto Ese objeto Que bajaba Y descendía Varios investigadores Llegaron Hay documentales Hay investigadores Mexicanos Que viajaron A hacer esta Esta investigación O sea De todo el mundo Pero hubo uno Muy inteligente ¿Quiénes son los niños? ¿De qué grupito? Estos niños Ok Los niños A diferencia De los adultos Por eso dicen Que los borrachos Y los niños Dicen la verdad Ok Porque sus memorias Todavía no están Alienadas Por la sociedad Por las cosas Porque todavía están No saben tanto Entonces sus memorias Son como Más Exactas De la realidad Uno por uno Así Niñita uno Hola No sé qué Cuéntanos qué viste Esto Dibújalo Dibuja la nave Dibuja el ser Niño dos Cuéntanos qué viste Esto Dibuja la nave Dibuja el ser Así Y los dibujos Concuerdan No es una memoria Colectiva Es una memoria Personal De un grupo De niños De algo que acaba De ocurrir Entonces Ya si de adultos Recuerdan otras cosas No importa La memoria principal Está puesta en papel Y entonces Es muy interesante Porque repito Aunque no hay una evidencia En fotografía o video En ese caso La memoria De un niño Inmediatamente Que concuerden Todos los niños No me digas Que todos los niños En el Tinder Se pusieron de acuerdo Para mentirle Claro A periodistas del mundo ¿Me entiendes? Obviamente no Ese es uno de los casos Más importantes Y que yo creo Que fue real Hoy en día Quizá los niños Recuerdan otra cosa Y sería un efecto Mandela Pero el efecto Mandela Es eso Pero muéstranos Otra evidencia Ay sí Ya me gustó Esto del jueguito Vamos a ver una más Para que No también Porque tengo entendido Que tú tienes Sí, todavía falta Todavía Vamos a irnos Ahorita con A ver Vamos a checar Creo yo que Una de las que más Me impresionó De las que tengo acá ¿Esta? Sí Aquí tenemos Este Uno de los logos Ajá De caricatura Incluso a la gente Que a lo mejor Nos está escuchando Me dejando también Las hacemos la invitación Párselo tantito Y que hagan este ejercicio Con nosotros Porque también Este es uno De los que Más me impresionó Ok Porque yo aseguraba Una cosa Y al final Le quedé sorprendido Cuéntanos Tenemos el logo De pues Estas caricaturas Con las que Pues gran parte De nosotros crecimos Que es Los Looney Tunes Ajá Te voy a poner Estas dos imágenes Aquí tenemos Los logos Los logos El logo De Looney Tunes El logo De Looney Tunes Pero ¿Cómo se escribe? Looney Tunes Con doble O Ajá O Looney Tunes Con U O sea Tunes Con doble O Ajá Realmente Aquí La variación Está en el Tunes ¿Cómo se escribe Tunes? ¿Con doble O O Tunes De Tunes Con doble O De Cartoon Looney Tunes Cartoon Sí Las caricaturas Estás mal Se escribe Con U Y te puedo apostar Lo que quieras Busca Y sabes que Yo me quedé Igual que tú Porque yo Mi misma Asociación Incluso yo me acuerdo Haber visto Cartoon Network Y te presentamos A los Tunes Así es Y veas escrito Tunes con doble O Es que también existieron Los Tiny Toons De los Looney Tunes Después eran los Tiny Toons Se escriben con U ¿Con U? Búscalo Tiny Toons se escribe también con U Estoy casi seguro que sí A ver Looney Tunes Déjame buscarlo Tiny Toons viene de Looney Tunes O sea Debe ser A ver Pausa todos Pausa todos Porque se me hace que ya te equivocaste No Pero sabes que Estoy casi seguro que A ver Rápidamente Looney Tunes Tunes T-O-O-N-S O Looney Tunes No, no Los Tiny Toons T-U-N-E-S Los Tiny Toons Si se escriben con W ¿Y por qué razón? Si vienen siendo los Los chiquitos De los Looney Tunes ¿Por qué le cambiaran a W? Ay, sí No sé Creo Creo No lo aseguro Pero creo que Toons es como tonada Y es porque Casi todas las caricaturas En un inicio Ajá Eran melódicas Ay, claro Entonces viene más Como que O sea, viene siendo Ese juego De lunáticos Como Tommy Jerry La Pantera Rosa Mickey Mouse Casi todo era Era musical Era musical Y soniditos que hacían Pero no hablaban Exactamente Entonces Y estos eran como bien Locochones Ojo, esto no lo afirmo Pero estoy casi seguro Que de ahí viene Efectivamente No, creo que Creo que otra vez Tienes razón Ok Hoy vienes este Filoso Vienes filoso Qué bárbaro Looney Tunes Es que se ve raro Porque estoy viendo aquí El logo No, yo también O sea, y te digo algo Se ve raro el logo Colau Yo pensé que el Photoshop Estaba del lado derecho Y te digo algo Mi lógica fue la misma Yo cuando lo vi Dije no, se escribe Tunes Pero sin embargo Invitamos O sea, si no nos creen Googleenlo Y van a encontrar Que Looney Tunes Escribe con Uh, qué raro Es que De hecho Se ve raro el logo Así porque se ve Aperitado Sí Efectivamente De hecho hasta A mí yo dijo No, o sea Yo recuerdo Haberlo visto Con doble O Y si tú buscas No Sí, que terminaba Con Porky Que decía Eso es todo Eso es todo Amigos Exactamente Y es Tunes Y creo que va más O sea Porque lo recordamos Efectivamente Cartoon Uy A ver Muéstranos Dos más Pero ahora sí Vamos a hacerlo Como concurso ¿Cuáles vamos a ver? Dos más Dos importantes Que la gente pueda Ok Antes de poner la imagen Y ya te cuento la verdad Ok Antes de poner la imagen Vamos a irnos a una película También muy icónica Ok Ok Karate Kid Que incluso ahorita Está de moda Sí Está de moda Porque pues ya regresó Con todo este De la serie Cobra Kai Sí Vamos a irnos Con esta En la película original Donde sale Pat Morita El maestro Miyagi Así El maestro Miyagi Y Daniel Sam Y Daniel Sam Efectivamente Ya cuando se emprendió Antes de que el mundo descubra Que Daniel Sam Era el villano Efectivamente Y Pat Morita Era como Ay no es que él sí era bueno No claro O sea al final Él estuvo Pero Nunca le dijo Nunca le dijo Que le bajó la novia En How I Met Your Mother Nos cuentan que Efectivamente Sí no Y todos caemos en cuenta De que Claro Daniel Sam Era el villano Ese no es el efecto Mandela ¿Verdad? No 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 Ese no El efecto Mandela Va en que Digo En una de las escenas Más icónicas De esa película Es el final Cuando viene La patada de la grulla La patada de la grulla Y todo esto Él tenía una bandana Este Que le dio Que le dio Miyagi Exactamente En la cabeza Ajá ¿De qué color era? Eh Tenía un sol naciente Sí 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 Era blanca Y tenía el sol naciente Aquí Que parecía una mandarina Como roja Efectivamente Así es Pues una vez más Estás mal ¿He atinado alguna hoy? Creo que no No tenía bandana ¿Ah? No tenía bandana No Sí tenía bandana También Pero la gran mayoría Lo recuerda Rojo Pero es que es el sol naciente Se lo explica a él Lo que significa Que es el sol naciente Yo pensé que era una mandarina No Era azul Era blanco No manches Y ahorita vamos a ver la imagen Así que O sea Ahí es otro efecto O sea Casi todo mundo Ojo Tal vez puede ser por la referencia Porque sí existe la referencia El sol naciente O sea En colores Sí claro En rojos Pero en la película Es azul Siempre es azul Siempre ha sido azul Y ahí lo estás viendo en la imagen Es que no lo estoy viendo Porque además esto se Me quedó hace rato Bueno Pero lo Lo vas a ver en la imagen Ok lo voy a ver 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 Ahorita lo voy a ver Ahorita lo voy a ver ¿Estás seguro? Sí 100% ¿Cómo lo busco? Si pones Karate Kid Lo más seguro es que te aparezca Porque es una de las escenas más icónicas Me va a salir lo Aquí está Aquí está Aquí está No manches Sí Mira hasta en el póster Es azul Pero casi todo mundo Lo recuerda En rojo ¿Por qué? Te digo Aquí sí Yo creo que O se lo atribuyo A que sí existe Haz la prueba Es cierto Es cierto Pon Sol naciente ¿Sin Karate Kid? Ajá Sin Karate Kid Solo pon Sol naciente No bueno Si va a ser rojo Claro Claro Es la imagen icónica Y también O emula La bandera de Japón Que es blanco y rojo Entonces yo creo que esa es la razón Por la que todos Cuando pensamos En eso Piensas en el color Piensas en automático Algo con lo que has crecido más Que es la bandera de Japón Y todo eso Es cierto De hecho acabo de ver un experimento Buenísimo Buenísimo Donde te muestran Una Una foto Que está como Modificado los colores Como azules Muy opacos Azules Y se ve un tazón de fresas Y te preguntan Velo O sea obviamente están modificados los colores Como que están Desaturados De qué color son las fresas Y lo ves Rojas Y no Son grises Pero el cerebro Toda la foto es azul y gris Pero tu cerebro sabe que las fresas son rojas Y aunque te Así Aunque yo te diga Que las fresas Son grises Tú lo sigues viendo rojo Y yo lo veía y decía No Y es que el cerebro tiene Esa facultad De autocompletar Sí De autocompletar Entonces si te dicen Sol naciente Es rojo Claro Incluso creo que Que viendo la película En el cine Que le dijo No Que el sol naciente Y va a hablar Lo que significa Y se la puso Tú veías la película Con la bandana roja Pero era azul Efectivamente Qué raro ¿Cuál es la siguiente? La siguiente Que tengo por acá Ajá Vamos a Una No me digas cuáles Ponla Ponla y no me digas cuáles Ok Hay un personaje De una caricatura Ajá De Scooby-Doo De Scooby-Doo Ok Ok Pero ese Ah bueno No No quieres que la veas No quieres que la veas No quiero que la veas Ok 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 Eh ¿Quién? Uno de los personajes Que es el dueño De Scooby-Doo Que es Shaggy Shaggy Claro Ok Que yo sospecho Que tenía ciertas manías Pero bueno No vamos a hablar de eso Ah no Si puedes hablar A ver también De eso Shaggy Evidentemente Evidentemente Era Era este Le gustaba fumar Algo que no era cigarro Efectivamente Y a Scooby-Doo También de hecho Por eso las Scooby-Galleta Siempre tenían hambre Siempre andaba así Y siempre andaba muy relajado Siempre andaba chill Andaba fresh Andaba chill Exactamente Entonces digo Hay muchos Muchos rasgos por allá Sí Aparte la camioneta Con toques hippies Entonces Ah oye Si es cierto Y veían fantasmas Ah No No Yo estoy totalmente En favor de De eso No lo fumo Pero estoy totalmente A favor de eso No sí Que mariguanicen La legal iguana Sí Totalmente a favor de eso Este bueno La cosa es que bueno Este personaje Pues Shaggy Shaggy Siempre lo vieron así Como que muy Muy relajado Te voy a decir Ah Su playera era verde Y sus pantalones azules Y sus zapatos cafés Sus pantalones azules A ver A ver Ya Dios mío A ver Vale Pero su camisa Era verde Si te consola Era café No sus pantalones Sí Ok Cafés rojos Bueno Pero ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Bueno El punto es que también Una de las características Y que yo siempre Es de que pues Shaggy Tenía Muy marcada O no tenía muy marcada La manzanita Que es esta Parte de El gaznate El gaznate Aquí La manzana La que tenemos Este En el cuello La tenía Es que no sé Si la tenía marcada Lo que pasa es que era Como que el único personaje Que tenía el cuello Así como que largo Y dobladito Exactamente Se le veía como Como que se le dibujaban ¿No? Así Como su Su perita Exactamente Se la dibujaban aquí Ajá Sí Caminaba así Como Eso porque caminaba así Todo relajado Entonces así como Sí Tenía su cuellito largo Su cuellito largo Y todo eso Como que la cabeza para atrás Y se veía así su Como un codito Efectivamente Sí Pues estás mal ¿Otra vez? Sí Pero aquí está Porque no lo había visto ¿Puedo poner la imagen? Vamos a poner la imagen Aquí tenemos las dos imágenes Para que la gente cheque Y que nos digan Cómo recuerdan a Shaggy Ok A ver Tengo una pregunta Tengo una pregunta A ver Es que estoy viendo esta imagen Este es Shaggy Pero es el de la nueva generación Porque hay dos Este Bueno aquí estamos hablando De las clásicas No manches No tiene Si ya vi el original No tiene Y sus pantalones Son como café rojizos No No tiene bro No Nunca ha tenido Nunca ha tenido Nunca ha tenido Pero sin embargo Mucha gente Lo imagina De hecho O sea También O sea Estas imágenes Que O sea Que Que seleccioné precisamente Para hablar de eso Las seleccioné Porque Son precisamente Unas que a mí A mí me dejaron de Ay wey ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Porque yo también lo recordaba O sea Para mí Siempre fue O sea Como siempre andaba así Como que Muy relajado Pues para mí era como que Sí, claro Se le marca El gaznate El gaznate Claro De hecho Mira Fíjate Aquí hay una caricatura De Shaggy Viejito Que alguien hizo Y fíjate Le pone Le pone La manzana Como si recordara Que tiene la manzana Y lo dibujó a memoria Efectivamente Pero sin embargo Pero no la tiene Mucha gente Y es más Que nos pongan ahorita En los comentarios O sea De este video Quien recordaba a Shaggy Con la manzana Con la manzanita Exactamente O sea Que ahorita Si ustedes lo recordaban Con la manzanita Adán Dígame Acabo de ser Que pongan Acabo de ser Víctima del Efecto Mandela Hashtag Víctima del Efecto Mandela Y sabes que estaría bien chido Que nos escriban En los comentarios Si ustedes han vivido Algún Efecto Mandela En casa Familiares Amigos Etcétera Yo ya conté uno Que yo viví Ya conté el que Un amigo Me contó Que vivió Un Efecto Mandela Muy importante Pónganlo en los comentarios Pónganlo en los comentarios A ver que explicación Nos vas a dar Tony Porque Porque Híjole Entiendo lo de Lo de Luke Entiendo lo de Lo del Torito Que ese si me sacó Mucho de onda Hay una explicación Ya la diste Completa De Queen Y lo de los dibujos Pueden ser como una memoria Aunque me sigue picando Mucho lo de Pikachu Es que No lo puedo recordar De otra manera Si No te preocupes Yo también Incluso casi casi Te puedo apostar Que Digo Ahorita ya lo sé Pero si Antes de Hacer Esta investigación Este Si tú me pedías Dibuja a Pikachu Yo te lo iba a dibujar Con la punta de la cola Si es que yo me acuerdo Que era tan famoso Pokémon era O sea Todo el mundo Hablaba de Pokémon Y me acuerdo Que Yo lo veía En Canal 5 Yo veía En Canal 5 Me acuerdo Que Yo decía Pensaba de niño Es una caricatura Como que quieren hacer Que lloremos Porque siempre era así De De Ash Así El Pikachu Siempre le pasaba algo Así como que malo Y Ash lo cargaba No Pikachu Vas a estar bien O sea Y Pikachu No sé si Ash Alguien era como Fan de Ash O de algún otro Pokémon Pero Pikachu Podías no ver la serie Todo el mundo sabe Quién es Pikachu Sí claro O sea Es el ícono Por excelencia De De la franquicia Te lo pongo así ¿Qué franquicia Tú crees Que le ha dado más dinero A sus creadores? ¿Pikachu En Pokémon? ¿O Mero En los Simpsons? ¿Quién crees Que ha dado más dinero? Wow Pikachu Eso te voy a decir Pero por mucho Creo que es difícil Porque En primera Este Precisamente Porque como Pikachu Es de O sea Viene Es que Pikachu Es para niños Familiar De Oriente América lo abrazó O sea Que todo el mercado Asiático Es Boom O sea Es enorme Sí Y es muy muy fuerte Ok Pero si tienes un punto Videojuegos Caricaturas Juguetes Los Simpsons Los Simpsons Se creó Es para adultos Sí Y aunque le gusta A los niños Les encanta Digo yo lo veía de niño Así Veía a Pikachu Pero nosotros crecimos Con los Simpsons Sí Hoy en día Los niños Ya no les llama la atención Los Simpsons Sí Sí Ya no Ya no Ya no No Ya se quedaron Así Necesito Tony Y toda la gente en casa Toda la gente que está conduciendo Presten mucha atención Y más allá de prestar atención Lo que siempre les pido Sean abiertos de mente Antes de Juzgar Antes de cerrarse a la idea Vean todas las vertientes De la historia Así Me dejaron un comentario En Instagram Que dice Pero esto ya se demostró Que es falso Y con todo respeto Se lo digo a Jordi Rosado Con todo respeto Digo voy a utilizar tu nombre Discúlpame No te estoy poniendo palabras En la boca Discúlpame Sino una persona Que dejó un mensaje en Instagram Hablando del tema De el doctor Jonathan Reed Y decía Pero esto ya se demostró Que es falso ¿Qué mejor investigación Que el comentario De Jordi Rosado Diciendo que es falso? Y yo me quedé así Así como que ¿Really? Ajá Como un comentario De una persona famosa Es una investigación O sea Estamos muy confundidos Como sociedad Eso no es una investigación Es un comentario Entiendo que tiene Una fuerza muy grande Porque él estuvo involucrado En cuando Se demostró Se dio a conocer Se dio a conocer Se dio a conocer En México Porque obviamente Lo que pasaba En su momento En otro rollo Al día siguiente Era noticia Ajá Entiendo perfectamente eso Si el señor Jordi Rosado Dice Es que esa persona Estafó a Jaime Maussan Y yo Que estuve con Jaime Maussan Y se lo pregunté Y me dijo Sí Estafó Pero En la investigación El video El ser Y las muestras Son reales No sé si El aparato U otras cosas Pero la investigación A ver Un momento Porque aparte Este caso De Jonathan Reed Es la primera La primera vez Que yo vine Ajá A este podcast Así es amigo Fue el primer tema Que tocamos El caso de Jonathan Reed Entonces Un momento Maussan dijo Que sí Que sí hizo una estafa No 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 Es que tú no has visto Ese capítulo Ahorita que estamos grabando esto Tú no lo has visto Ok Es un súper spoiler Porque yo no he dicho nada Pero la gente ya vio el capítulo Jaime Maussan Lo pregunté directamente Del doctor Jonathan Reed Y me dijo En otras palabras Obviamente Que el caso El hecho de que Esta persona Se encuentra con este ser De otra dimensión De otra galaxia De otro planeta Pero no humano Lo golpea Piensa que lo mata Toma video Muestras Y fotografías El ser Es real La historia Este punto es real Hay muchas cosas Que en el capítulo Lo vas a ver Y perdóname Que no te lo espele Porque la gente Ya lo vio Ya le he dicho Cabum Por eso dije Quizá fue poco tiempo El que estuve con Jaime Maussan Porque él no da entrevistas De más de 30 minutos Y duró una hora Y se lo agradezco muchísimo Señor Jaime Maussan Si en algún momento Llega a ver esto Del fondo de mi corazón De verdad Y en nombre de toda La comunidad paranormal Y la gente que vio esto Y la gente que vio esto Sí, así Se lo agradezco mucho Pero mucho Muchísimo Porque El hecho está En que Las personas Podemos llegar a mentir Con el tiempo Por mil y un razones El hecho de que yo diga Jaime Maussan Pero El ser El video El obelisco Las pruebas Son reales No el brazalete O quien sabe Pero lo demás Sí Por eso es importante Investigar Te voy a mostrar algo Este me lo regaló Mi queridísimo Joab Es el juego este Illuminati Es bien famoso Es el de las cartas Que predicen cosas Etcétera Este Es bien importante ¿A qué se refieren Con esto de los Illuminatis? Los Illuminatis Son algo Totalmente distinto A lo que Hoy en día Conocemos como Los Illuminatis Los Illuminatis En un principio Eran hombres de ciencia Perdón Ya lo escucho por ahí Eran hombres De ciencia Que estaban en contra De la religión católica Y entonces Estos hombres de ciencia Descubrían Que la iglesia mentía Y no querían Que la iglesia Estuviera mintiendo Por dinero Se inventaban Un montón de cosas Este Y más Pero Si hablaban Directamente Decían Oigan Les están mintiendo Porque les están Sacando su dinero Y ustedes están Bueno Dando el diezmo Y muchas cosas más No Y estoy hablando Desde hace Así mil quinientos años Mil doscientos Mil trescientos Mil cuatrocientos años Si lo decían Pues Porque acuérdate Que era iglesia y estado Claro Entonces Hasta ahí quedaban Que es lo que hacían Estos hombres de ciencia Escondían mensajes En sus obras En sus escritos En sus proyectos Arquitectónicos Y más Para que mentes Despiertas Vieran Y dijeran Ah sí Entonces si tú Estabas lo suficientemente Despierto O iluminado Miguel Ángel En la Capilla Sixtina Por ejemplo Por ejemplo Si tú ves La imagen O sea La Capilla Sixtina Son La creación de Adán Son diferentes Cuadros De pasajes De la Biblia Y uno de ellos El más icónico Es la creación de Adán La creación de Abraham Donde está Pues supuestamente Adán Y Dios Y están así como que a punto De tocar De tocar el dedo Como en iti Exactamente O sea que están así Los dedos Ahora bien Si tú te fijas Donde está Dios Tiene la forma Y aparte Es anatómicamente correcto La forma del cerebro Sí Con el cerebelo Y todo Exactamente O sea tiene La forma O sea Y era prácticamente Que estaba tratando De decir Miguel Ángel De que Dios Está en la mente De las personas Exactamente Exactamente Y Miguel Ángel Era un Illuminati Lo que hoy en día Reconocemos como Illuminatis No tiene Nada que ver Con los Illuminatis Originales Que mejor forma Y perdón por la grosería Que voy a decir Que mejor forma De orinarse En el conocimiento Que agarrando El nombre de las personas O sea El nombre que ellos Se autopusieron Como Illuminatis Que lo que Querían era Mostrar eso Que nos escondieron Y las personas Que hoy en día Nos esconden todo Toman el nombre De los Illuminatis Porque la gente La han mantenido Tanto tiempo Con la caja Que idiotiza a la gente Que es la televisión Ignorante Que ahora nos han vuelto Esclavos De la mente Y además Vuelvo a repetirlo Y perdón por la palabra Pero Groseramente Toman el nombre De aquellos Que estaban En contra De las personas Que nos mienten Y nos controlan Y ahora Quien nos miente Y nos controla Utiliza el nombre De Illuminatis Los que tienen El poder Te dije en un principio Hablando de la luna ¿Tú crees Que el hombre Llegó antes a la luna Antes de lo que Se nos dijo? Que ha llegado antes La verdad Lo veo un poquito difícil Van ganando Los Illuminatis No, pero a ver Espérame No, lo digo Lo veo difícil Como siempre Estoy Y como lo acabas de decir Siempre estoy abierto De mente Te lo voy a poner Poco a poco Así Preguntas primero Y después Te comento ¿Ok? Más o menos Te imaginas A qué distancia Está Es más ¿Ya viste Lo de Esto que confunde Un montón Con ovnis Que pasan Los satélites De Starlink La empresa De internet De Elon Musk Y se ve como Como una hilerita De puntitos Que cruzan el cielo ¿Los has visto Alguna vez? No, nunca lo he visto Pero videos Pero sí Ok Ese internet Es caro Pero es muy bueno Y es muy rápido ¿Tú a qué distancia Te imaginas Que están esos satélites De aquí De A ras de tierra Cientos de miles De kilómetros O kilómetros Yo calculando Hacía Ojo de buen cuero Como hacía Pinche mil Chingoscientos Y mocos O sea Están muy cerca ¿En serio? Claro Son muy pequeños Pero cerca es Para que tú los puedas ver A simple vista Están muy muy cerca O sea Están en No están en el espacio Están en la atmósfera Están en la atmósfera No están en el espacio Ahora voy a lo siguiente Acuérdate que hay varias capas Hay varias capas Hay una que se llama La estación espacial internacional ¿Cierto? Sí Está en un punto Entre la tierra Digamos Y el espacio Donde todavía no atraviesa Para llegar al espacio exterior Ok Suficientemente lejos Para no caer Como los satélites Y suficientemente lejano Para no escapar De la gravedad de la tierra Ok Lo que hacen estos objetos Como los satélites El La estación espacial internacional Fíjate como Como funciona la geometría La gravedad Y el espacio Es como que están cayendo Pero nunca acaban de caer ¿Me entiendes? Por la forma de la tierra Siempre están cayendo Pero nunca acaban de caer Ok Poco a poco se van acercando Y luego los alejan otra vez Y siguen cayendo Si los alejaran más Pues se pierden Se van Se van Ok Se mantienen en esa órbita En base a Estoy cayendo Y nunca dejo de caer Que es lo mismo que pasa Con la tierra y el sol Estamos Los planetas Estamos cayendo Hacia el sol Pero nunca acabamos de caer Nunca Como palabra No que nunca Vayamos a terminar de caer En algún momento Nos va a tragar De la misma manera Que en algún momento Los satélites Y la basura espacial Va a terminar cayendo En la tierra En algún momento La distancia Entre la estación Internacional espacial Y la tierra Es de 408 kilómetros La distancia que hay De aquí de Mérida A la ciudad de México Son 1600 kilómetros Estamos hablando Que esto Es Menos de una tercera parte De la distancia De Mérida A la ciudad de México Ok Es la distancia A la que está Piensa en el planeta En su extensión Está así O sea No está tan lejos Está lejos Pero no está tan lejos La estación Internacional espacial Está a 408 kilómetros La luna De la tierra Está a 384 mil 400 kilómetros Es decir No está nada No está Ni cerca De No O sea Acabas de romper Una de las Principales ideas Que tenía yo O sea Yo siempre pensaba Que la estación Internacional Era así que Legísima De hecho Yo me lo imaginaba O sea Y escuchas O sea Ahorita que me acabas De abrir este panorama Yo me lo imaginaba Que estaba la tierra acá La luna acá Y en medio O sea Así te lo dibujan Así te lo dibujan Pero por lo que me estás contando Está O sea La luna está acá Y esto Pegadito O sea La luna Está a 384 mil 400 kilómetros Y la estación Está a 408 kilómetros Es decir La luna está 384 mil Kilómetros Más alejada Que la estación Internacional O sea No es ni el No es ni el 1% Está lejísimos la luna Y la estación Internacional Está cercana ¿Sabes cuál es el punto A donde llega el internet Más lejano de la tierra? La estación Internacional Ok Ya ves que llegan A transmitirlos Los astronautas Transmiten en vivo Desde la Desde la estación Espacial Internacional El esfuerzo Tecnológico Y económico Para que tengan Internet Es grande Ok Es grande Porque está 408 kilómetros De distancia Obviamente ya con los satélites Y otras cosas Ya Pues digamos que ya no es un esfuerzo Tan grande Ya están los satélites ahí Y Digamos que seguimos estando En ese mismo espacio De la tierra Estamos en la tierra Incluyendo la estación Internacional Y tiene internet Resulta Ya Hablando de De las distancias De las distancias Existe Un canal en youtube Que recientemente Recientemente Bajó todos sus videos Los eliminó Y solamente dejó Un video Ese video Dice Se llama así No tiene descripción El título del video es 2022 Espacio 2 Punto 15 Teófilos Y es un video Desde la tierra Donde con una cámara Que tiene un buen zoom Están grabando la luna Y se ve la luna Y en el audio Que lo voy a poner un pedacito Se alcanza a escuchar Como un radio Como que dicen algo Que no se entiende Que dicen Y se corta Eso Cualquier Cualquier tipo de canal Lo puede tener Ok Antes de que Eliminaran Todos los videos Todos los videos Y dejaran solamente Este video Desde la tierra Si tu ves los comentarios Hoy en día Dicen Felicidades Que bueno que ya están En la tierra Ahora van a transmitir Desde la tierra Preguntan otros Este canal En youtube Durante mucho tiempo Y se detuvo En el momento En el que descubrió Un youtuber muy grande De hecho varios Uno de esos youtubers Se llama The Tech It Realm Descubrió este canal Otros youtubers grandes Cuando vieron Lo que tenía este canal Hablaron del canal En Habla hispana Uno de esos youtubers Grandes A los que les llegó La noticia E hicieron un video Acerca de este canal Es Dross No sé por qué Pero me imaginé Dross habló de este canal ¿Tú qué crees Que había en este canal? El canal Se llama Tiene unos símbolos Chinos Langrenus 21-14 Los símbolos Chinos Significa Misión El canal se llama Misión Langrenus 21-14 ¿Tú qué crees? ¿De qué crees Que era este canal? No tengo La menor idea Es un canal Que transmití en vivo Sin parar Sin parar Una cámara Transmitiendo en vivo ¿Apuntando a la luna? No Apuntando a la tierra Desde la luna Sin parar ¿Y cómo? ¡Ay, güey! Te dio miedo, ¿eh? Sí Se empujaron O se movió tantito la puerta Se movió tantito la puerta Y estábamos hablando de esto Y Ok, el canal Transmitía desde la luna A la tierra Evidentemente a YouTube Desde la luna ¿Y qué es lo que descubrió Estas personas? De hecho, el primero en descubrirlo Fue justamente este Detect it real Lo primero que descubre Cuando hace su video Es que ¿Qué significa Langrenus? Y lo googlea Langrenus Es un cráter Que está en la luna En Ya ves que lo tienen así como Que dicen que son los mares Y no sé qué tanto O sea, lo tienen mapeado De una manera Este cráter está En la costa oriental Del mare Fecundidatis Y entonces Hay una Hay algo en Google Que se llama Google Moon Así como Google Earth Hay uno que es Google Moon Sí, de hecho está Mapeado completamente Toda la luna O sea, está perfectamente Ubicado Sí Hay un servicio de paga Que es Mucho más exacto De la superficie De la luna Pero en Google Earth Perdón, en Google Moon Tú puedes agarrar Y decir Este espacio Y te pone como Una cámara Digamos Obviamente es 3D De cómo se vería La vista Desde ese punto Entonces Él va Al Al cráter Langrenus Como el nombre De este canal Y pone ahí la cámara Y empieza a apuntar Y descubre Que la topografía De la luna Es igual A lo que está transmitiendo Este canal Ve que En el servicio de paga Donde se ve mucho mejor La topografía Ve que concuerda Pero no a la perfección Porque nosotros No estamos en la luna Claro Él se da cuenta De una cosa Dice A ver No solamente Otras personas Porque dicen Esto es muy raro Obviamente Empiezan las teorías Que salen así Al momento Así a lo loco Son aliens Que están transmitiendo Desde la luna No, obviamente no O sea Un extraterrestre No va a ser una cuenta En YouTube O sea Va a ser su correo De Gmail Porque eres Alienfóbico No Pero Es complejo De hecho La vez que hay un registro De Bueno Hay dos registros De extraterrestres Supongo que hay más Que yo sepa Hay dos registros De extraterrestres Interviniendo en el internet Uno Ya lo conté En 4chan Que subió fotos De la tierra De la luna Y más Y otro Que es muy importante De los humitas Pero voy a hablar de eso Más adelante Cuando lleguemos al tema De los humitas En este caso Obviamente Hubo gente Que dijo Extraterrestres Yo voy a otra cosa Pero vamos por partes Cuando se pone a ver Lo de la topografía Se da cuenta De que claro Si O sea Si concuerda El cráter Langrenus Como si hubiera una cámara Ahí haciendo transmisión Pero no es una cámara Fija La cámara A veces Hace paneos A veces avanza Como si fuera un rover ¿Me entiendes? En la luna Pero transmitiendo Pero no No puedes transmitir Desde la luna Internet Claro Se supone Se supone ¿Ok? El canal Tiene muy pocos Suscriptores El día de hoy Después del Boom De la noticia Tiene como 39 mil Suscriptores Es súper poquito Sus transmisiones Tenían a muy 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 poca gente Muy poca gente Cuando veían Las transmisiones Pues la gente Se interesaba Y empezaron A ver teorías La teoría Principal Y más Cercana Digamos A lo que pudiera Ser realidad Pensando que es imposible Transmitir internet En vivo Desde la luna O sea Por medio de internet Transmitir en vivo Desde la luna La teoría La teoría Más cercana Era que alguien Por medio de un software Específicamente Uno que se llama Blender En base A esta topografía Creo digitalmente Creo digitalmente La luna Y la tierra Y entonces Es una transmisión Falsa Ok Pero ojo con esto Recuerda que yo dije Que estaba transmitiendo En vivo Sin parar Desde la luna Tú tendrías que hacer El objeto La luna Digitalmente Luego Animar La posición De la luna En un espacio Gigantesco En 3D Con una tierra Iluminada Con movimiento No solamente De la tierra Sino De sus nubes Y renderar Un video ¿De cuántas horas? De semanas O meses De duración Tú sabes algo De 3D Porque estás en eso ¿Cómo lo harías? No Necesitaría Una computadora O sea Y años Sí En primera Sobre todo Para que Para que se vea Real O sea No No es Únicamente Pero aquí va otra cosa Yo puedo renderar eso Y puedo Truquear Por ejemplo Con un software Tipo Unreal Engine Que no tenga que Renderarlo Para tener el video Sino Renderarlo En tiempo real Casi Casi Porque la transmisión Se ve como sucia Porque viene Desde la luna Ok Le puedo invertir Un buen de dinero Y puedo Buscar una solución ¿Para qué ¿Para qué le invertirías Tanto dinero? Espera Yo puedo saber Más o menos No más o menos Muy acertadamente Si yo colocar una cámara aquí De un tipo de lente así Bla 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 Para hacer una transmisión En vivo Hago un render Que luego el render Lo transmito Este render Yo puedo saber Dónde está En el momento Por medición Porque sabemos Dónde está La posición de la luna Cómo le pega el sol Y dónde está la tierra ¿Cierto? Sí Puedo trucar ¿Y cómo puedo saber Cómo están las nubes? No, claro Aunque se vea pixelado ¿Se alcanza a distinguir? La gente en internet Que no son meteorólogos Que no son Astrónomos Tiene un montón de teorías Astrónomos Y meteorólogos Aunque vean la tierra Así chiquita Y medio pixelada Inmediatamente Les rompe la cabeza ¿Cómo puedes predecir El movimiento de las nubes? Para hacer un render No puedes Es imposible No puedes Punto Dos El El Motivo O la meta De este canal No era ser seguidores De hecho En el momento En el que Salió a la luz Borraron todos los videos Y dejaron de transmitir Y tres Se especula Que es extraterrestre Es lo que te digo Vamos a suponer Que es un software O sea De que Tú lo haces en 3D Y todo eso Realmente Para estar haciendo Una transmisión Falsa Realmente Fepo Necesitas Invertir una buena lana O sea Porque O sea Un ejemplo Una película Como Avengers O sea Que recrearon La ciudad De Nueva York Así es Ok Sabes O sea Ellos trabajan Con algo que se llama Granjas de render Ok Que son Y pasta No O sea Estas granjas de render Cuestan Millones De dólares Ok Y es Y se trabaja Para que se esté Procesando Toda la información Este O sea Para que Porque si tú lo pones En tu CPU En tu humilde CPU O sea Eso te llevaría Así Un minuto Un minuto Te llevaría Años En 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 hacer el render O sea Literalmente Un minuto Te llevaría Un año más A hacerlo Entonces Para hacer algo En tiempo real Y con tanta exactitud Es Sabemos Que por ejemplo Si tú le vas a invertir En una película Es porque Eventualmente Vas a recuperar O le estás apostando Ahora Hacer Ese tipo De transmisión Con qué Sentido Porque Requeriría Mucha Ociosidad Mucho Dinero Para poder O sea Estar Haciendo eso Y Y es dinero Tirado a la basura Porque es así De que Ah ok Se va a hablar de ello Y ya Exactamente Pero además de eso O sea Déjate Déjate tú Del render Porque como te digo Hay ahorita Software Ya existe Y ya existía En ese momento Que digamos Que hacen el render En tiempo real Como los videojuegos O sea El videojuego Se está rendereando En tiempo real Por así decirlo Entonces Si puede ser Que estés rendereando Mientras transmites Ok Pero vuelvo a lo mismo Yo puedo predecir Por matemáticas Astronomía Y muchas cosas más Posición de la tierra En base O sea Iluminación Claro Cosas ¿Qué es lo que hacían? Veían Decían Ok Se está transmitiendo ahorita Va saliendo la tierra Sí Exacto O sea Si yo tuviera una cámara ahí Así sería Lo puedo hacer en 3D Lo puedo Truquear para transmitir Perfectamente Pero Hay muchos detalles Muchos detalles Donde nadie Ha podido replicar Uno Nadie Y repito Nadie Ha podido Replicarlo Dos Las nubes No podemos Tres La información Que tenemos Humanamente Quienes no pertenecemos A la NASA O no hemos caminado Sobre la luna La información Que tenemos De cómo es la topografía Exactamente Si no la tiene Google Que es dueño De YouTube La va a tener Un chavillo ahí De 6 años En Estados Unidos O en Pakistán No Claro que no Que es donde los Vuelvo a repetir Astrónomos Gente de ciencia Dice No, no puede ser No, no puede ser O sea Esto que estoy viendo No es posible Pero es Está ahí Cuando se hace famoso esto Se detiene Hay dos cosas bien importantes Y van a ver Los voy a poner este pedacito De video De hecho ya vieron Algunas escenas Y tal Pero les voy a mostrar Este pedacito Hay un momento Unas cosas Unos detalles Súper importantes Súper importantes Tú comentaste algo Acerca de la luna Y las estrellas Del por qué No se ven las estrellas Y lo vuelvo a repetir Rápidamente La luz que golpea Directamente en la luna Para la exposición Tú tienes que cerrar Tanto el diafragma Tanto, tanto Tan fuerte El diafragma Que ya no se ven Las estrellas Así funciona En estas transmisiones No se ven las estrellas Si se ve La tierra Porque está cercana Digamos Y porque le pega La luz Así Igual de fuerte Digamos Que a la luna En la luna En esa transmisión En esa transmisión De Langrenus Hay un momento En una transmisión Donde se escucha Una señal de radio Se escucha Como si alguien Tuviera un radio Y hablara Cerca de la cámara Que está transmitiendo Y la gente En el chat Dijo Alguien escuchó Alguien escuchó Alguien escuchó Alguien escuchó Pero hay un momento Y vamos a ver el video Donde Una mano No Toca directamente El lente de la cámara Mueve la cámara Y se retira La exposición Y la luz Es tan fuerte La exposición Está el diafragma Tan cerrado Que cuando la mano Se pone Pareciera como Como un efecto De celuloide quemado Pero es una mano Que está moviendo Y la mano Se ve totalmente Blanca por la luz La mueve Y hay como que Ese efecto de Entra demasiada luz Y luego Se vuelve El iris Del lente El diafragma Se vuelve a acomodar Como si se tratara De una cámara digital Una cámara digital No es un render Es una cámara digital De verdad Cuando se descubre Y se empieza a hacer famoso Este tema De Langrenus En una transmisión Ponen una canción De fondo Muy muy al fondo Pero hay gente que dice Alguien escucha Como una canción Es una canción Del videojuego Minecraft Cuando votaron El canal Tiempo después Hubo gente Que tomó Video Y descubrió Que era una canción Del videojuego Minecraft Ajá Ahí va un punto Bien interesante No son extraterrestre No son extraterrestres Definitivamente Pero después Cuando No tumban Cuando deciden Bajar todos los videos Eliminarlos O archivarlos O lo que tú quieras Todas las transmisiones En vivo Que se hicieron Pusieron de fondo Una canción Igual Apenas notoria ¿Sabes cuál era? ¿Cuál? Es la canción Que utilizan Para memes Cuando Caes en la trampa Taratatana Never gonna give you A Rickroll Ajá Sí, sí Y pusieron Rickroll Como los descubrieron O los descubrimos Pusieron así como No pues A lo mejor Les estamos tomando El pelo Y luego Bajaron todos Los videos En vivo Y solamente Dejaron un video Desde la tierra Grabando la luna Quiero saber Qué piensas al respecto Todo lo que te acabo De contar Es real Todo lo que te acabo De contar Es real ¿Qué piensas? Que Debe ser la troleada Más grande Del mundo ¿Cómo? Es que no O sea Te lo juro Que me acabas de dejar O sea Estoy buscando Bueno Desde que me lo empezaste A contar Estoy tratando de buscarle Una forma lógica Y digo Y tú lo sabes O sea Tú me estás contando algo Y yo estoy tratando Por lo mismo Que siempre te he hablado De mi Este Escepticismo Sin embargo Siempre con la mente abierta No Nunca Me tomo Con la vanidad De Ah sí Claro Yo soy experto En esto No, no Siempre estoy abierto A que me pueda estar Equivocando Y ahora Desde que me estás contando ¿Cómo podría hacer esto ¿Cómo podría hacer esto? Exactamente ¿Cómo podría ser? Y estoy buscando Alguna forma lógica Pero no he encontrado Ahorita Todos estos datos Que me acabas de dar No he podido dar Con algo que Ah, pues ¿Y qué tal si esto? ¿O qué tal si lo otro? Porque no le encuentro O sea La única forma Es De que haya Una base Lunar O sea Yo te dije En un principio Yo te dije En un principio Cuando comenzamos El Este A grabar Tú me preguntaste Y yo te dije Yo creo Que el hombre Llegó a la luna Antes de que nosotros Creyéramos que llegó a la luna Y se protegieron E hicieron una Una filmación Que les quedó muy bien Y que por eso Hay gente que dice No llegamos Y es falso Y otros que dicen Si llegamos Yo creo que es un intermedio Si llegamos Pero lo que vimos Es falso No todo Por supuesto Algunas partes Si el hombre Ya había llegado a la luna Y luego Nos dijeron Ya no puedes regresar Y efectivamente Nos corrieron de la luna Pero luego Tal cual Como lo dijo Chico Javier Se acaba En esta fecha Y después De esa fecha Con todos los avances Que tenemos hoy en día Que ya sabemos Que estos gobiernos Ocultos Nos llevan Por lo menos 30 o 40 años De ventaja De tecnología Ajá Si hoy en día Podemos transmitir internet De la estación espacial Internacional A la tierra ¿Tú crees que en 30 o 40 años No podremos transmitir internet De la luna a la tierra? Pues sí Sí Sin problemas Sin problemas Abran su mente Un momento De hecho A mí me impresiona Que la estación espacial Tenga internet O sea Yo siempre O sea Desde el primero Claro Sé hoy en día Que es Perfectamente posible Porque pues Hacen Transmisiones en navidad Y cosas así Por el estilo Es perfectamente posible Entonces Imagínate ¿No crees que sea posible Que a lo mejor Alguna fase Una sección Militar De un gobierno Tan importante Como es el de Estados Unidos Tenga gente Y bases en la luna Y estaban probando Su internet Haciendo una transmisión Directamente a YouTube Pensando que era un canal Que nadie nunca iba a ver Y cuando se volvió famoso Pues lo tiraron El humor del ser humano Es algo Indiscutible Hay que tumbar el canal Agarro Literalmente Mi celular Y cerca de la cámara Les pongo Freakroll Porque me los trollé Y cuando se escuchó La canción De Minecraft Posiblemente Algún Militar Personal De cuidado De la cámara A lo mejor Estaba jugando Minecraft O sea yo sé que suena Rarísimo Sí Pero Lo único Lo único Que me da sentido Es lo que te acabo de decir Y por lo que soy entendido También tú piensas Lo mismo Lo único que me hace sentido Es que existe Una base lunar Sí O sea A lo mejor es una Microbase ahí Toda Pinche Así de Cuatro o cinco Personitas ahí Un iglú Un iglú Y tienen un rover Y están transmitiendo Porque están haciendo pruebas Pudo haber sido un error Pudo haber sido Una segunda prueba Ver cómo reaccionaría La gente a esto Incluso Sin No me acuerdo O sea Yo me acuerdo Que hicieron La La noticia De que el hombre Va a regresar A la luna Y si no estoy mal Yo dije Sí hace poco Pero no Creo que incluso Fue Trump Sí fue Trump El que dijo Vamos a regresar A la luna Sí fue Trump Y fue más o menos Para esas fechas Que Sí Sí Ok Ya 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 Sí bro Sí 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 Y mira Hubo gente Hubo gente Que Tuvo la oportunidad De De grabar Y de Algunas Algunas partes De las transmisiones De hecho Lo que yo te voy a enseñar aquí Es una versión Acelerada De esa transmisión Que se ve Parece nada Pero Conforme Conforme La vamos viendo Más hacia adelante Ah bueno Esta Esta no Dame un segundito Pero conforme La vamos viendo Más hacia adelante Mira Fíjate Cómo está avanzando Ya Ok Esta es una transmisión No en tiempo real Esto está acelerado Claro De que hay un movimiento Wow Sí es impresionante Demasiado impresionante Fíjate Que tiene El planeta Se ve Las nubes Y concuerdan Como estaban Las nubes En ese momento En la tierra En tiempo real Ojo a la gente Que nos está viendo Cómo van a coincidir Nubes Digo Obviamente No Las nubecitas Que tú ves acá Generalmente Lo que se nota Son Fenómenos Meteorológicos Como huracanes Turbonadas Bueno Turbonadas no Pero sí Huracanes Y todo este tipo De cosas Que obviamente Cómo van a saber Esos movimientos Fuertes Exactamente De que Cómo puede hacerse Que casualmente Ahorita hay un huracán Ahorita en Florida Y cómo se puede O sea Cómo puede estar Coincidiendo Precisamente A eso vamos Con Coinciden las nubes No vayan a pensar Que es así De Unas nubecitas Está impresionante O sea La gente está más cercana A pensar Que son extraterrestres Transmitidos de la luna Dos Que Alguien en su computadora Lo hizo Espérame 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 ¿Cómo? O sea ¿Cómo? Nadie lo ha podido replicar Vuelvo a repetir Nadie lo ha podido replicar El que diga Y perdón Que lo diga O miente O es Extremadamente Ignorante El que diga Yo lo puedo hacer Con mi computadora Yo lo reto A que lo haga Que la tierra Que transmita En youtube Desde un punto Que topográficamente Sea correcto En la luna Que la iluminación Funcione Como tal Y que la tierra Se esté transmitiendo En vivo Como está Al momento En su grupo De nubes Y lo que se observa El que lo logre Mira mis respetos Nadie lo ha logrado Nadie lo ha logrado Un canal Que no monetiza Un canal Que cuando fue descubierto Bajó todo Y nos puso El audio De Rickroll ¿Te acuerdas Que te dije Que hoy en día Hay un Hay un nuevo video? Ajá Ok ¿Es el video Donde se ve la mano? Sí Hoy te trazo Yo te dije Que había Que había Un Este Un Un video El día de hoy Ajá Y que tenía un nombre ¿Cierto? Sí Ok Lo que Lo que es muy importante De esto Es el hecho De que Cuando estaba Este video De 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 Langrenus Decía 21 Guión 14 ¿Cierto? Sí Es el nombre Del canal Es Una Palabra En chino Que significa Misión Langrenus Que es El El Cráter 21 Guión 14 Este canal Estaba activo En el 2021 Por eso decía 21 Ok El video Que tienen Ahorita Nosotros sabemos Que 21 Guión 14 Es la fecha En la que Comenzó a transmitir El canal El video Que está Ahorita Dice 2022 2.15 Quiere decir Que en este 2022 En Teófilus Va a pasar Algo Va a haber Una nueva Misión Que va a pasar Está a punto De acabarse El 2022 Todavía no Tenemos noticias De esto Por eso Quería hablar De este tema Porque hasta La fecha No hay noticia Y no sabemos Exactamente Que fecha Pero del 2022 Que tiene Que ver Con Teófilus Hay que estar Muy atentos Porque O fue La toma De pelo Más Grande De la historia De internet Pero estará Muy bien hecha Mira El ser humano Y lo voy a repetir Independientemente De los comentarios De verdad De verdad Sin ser groseros Porque todos Somos ignorantes En algo Todos somos Tontos En algo Y todos somos Genios En otras cosas La persona Más tonta Es la que cree Que sabe todo Así es Así es Todos Cogeamos de un pie Y somos muy buenos Con el otro Todos Entonces Así como Existen personas Que son capaces De poner un comentario Como el que comenté En un principio U otras cosas Existen personas Que Literal Han descubierto La manera En la que Funcionan Los átomos Del cuerpo Sin haberlos Visto Nunca Tú sabes Que la idea De los átomos Fue Muchisísimo O sea Cientos De años Antes De que pudiéramos Ver una célula En un microscopio Si Claro La mente humana Y la inteligencia humana Es Asombrosa Por eso Es que siempre Invito a todas Las personas Que antes De comentar Por impulso Piensen Todos tenemos Acceso A materia gris Todos De hecho El cerebro No es lo que Genera la inteligencia Sino solamente La corteza cerebral Lo cual es Muy interesante También Si todos Tenemos acceso A eso Porque tenemos Un cerebro Úselo Se van a maravillar De las cosas Tan impresionantes Que hay allá Yo no estoy Asegurando Que se esté Transmitiendo O que se haya Transmitido Desde la luna Yo creo Que es Más Probable Que exista Un Grupo De poder Gobierno Llámenle como quiera Que ya Estén En la luna Y ya Puedan Transmitir Desde la luna Internet Y estaban Probando A que sean Extraterrestres A que sea Un grupo De chicos Genios Que Lo hicieron Desde su casa Quien sabe Como Porque por más Que le pensamos No lo encontramos Y que nadie Sea capaz De replicarlo ¿Por qué hacerlo Digo Y también Es una pregunta Que va a quedar Al aire Porque ni tú Ni yo Lo sabemos Pero por qué Hacerlo a través De youtube Que es una Plataforma Pública Y no hacerlo A través De una Plataforma Privada Porque si en algún Momento Llegamos a la luna Que vamos a llegar Y que Elon Musk Tiene planes De estar allá Y muchos otros Empresarios Muy 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 Grandes El siguiente Punto De la humanidad No es conquistar La luna Sino que es Construir bases En la luna Y dejar Gente Permanentemente En la luna Que sobrevivan allá Una de las primeras Cosas que necesitamos De hecho yo siempre He pensado Creo que Y digo Haciendo un paréntesis Siempre he pensado De que ya sabes Que ahorita también Se está pensando En la Y lo platicamos Incluso De las Premoniciones De Babayaga Bababanga Babayaga John Wick O sea De El irse A A Marte A colonizarlo Etcétera Etcétera Siempre había pensado Pero Pues primero Creo que sería Un buen paso Primero Colonizar la luna Es el primero Previo a Lanzarte A otro planeta Digo por la cercanía Y que a pesar de todo La luna Pues digo Por el tamaño No estamos hablando De De un pedacito La luna es bastante Bastante grande Y respondiendo a la pregunta Exactamente lo que vas a decir Si tú llegas a la luna Y construyes un teléfono Y Tú eres parte de la misión Y tú estás aquí en la tierra Y tú tienes un teléfono Y te hago una llamada Y decimos Ok funciona Hablando específicamente De internet Me puedo conectar contigo A internet ¿Por qué no intentamos ver Si desde la luna Con esta conexión Que tenemos A internet Puedo generar Un canal En internet Puedo generar Un correo electrónico Si puedo Ok Tenemos una cámara Un rover en la luna Ve si puedes transmitir En vivo Prueba tu internet Prueba a ver Si se cae Si no se cae ¿Qué pasa? Transmites Si la gente lo ve Está tan bien Entrenada la gente Está tan bien Entrenada la gente Que va A encontrar Respuestas Comillas Lógicas A lo que están viendo Van a decir Es un grupo De Hombres y mujeres Genios Jóvenes Que lo están haciendo En 3D Van a buscar Un chorro De respuestas posibles Son extraterrestres Son dioses Es una broma De un programa De televisión Van a encontrar De verdad En mil explicaciones Menos la más lógica Que es Pues si Nos mienten los gobiernos Y ya están en la luna Y hasta transmiten Por internet Lo cual En realidad Todos sabemos Y son humanos Y es que creo que sería El primer paso Para Claro O creo yo que Una de las Primeras Problemáticas Más allá De Oye Cómo voy a elevar Un cohete Hasta allá Cómo cuánto combustible Y todo eso Es Cómo me voy a comunicar Porque de nada te sirve Claro Porque si llega a haber Algún problema O sea cualquier cosa Necesito Decir Oye Claro Tengo problemas O sea necesito O sea uno de los primeros Problemas a resolver Es la comunicación De cómo voy a Estar enlazado Con la torre de control Y todo eso Voy a cerrar con esto Cuando el hombre Llegó a la luna El 20 de julio De 1969 No había internet ¿Cierto? Correcto Vamos bien Pero Ya había televisión ¿Sí? Correcto Y ya había la idea Del lenguaje cinematográfico ¿Correcto? Así es Tengo una pregunta Para todos Si era Ultra difícil Llegar a la luna Ultra difícil Llegar a la luna ¿Cómo es posible Que ya había Una cámara montada En la luna Que estaba grabando Y transmitiendo El módulo lunar Cuando estaba Aterrizando Si el hombre Va a llegar Ahora Otra vez a la luna ¿No sería prudente Que yo viera internet Ahí? Claro Se está repitiendo Lo que pasó En 1969 Y antes de eso Hay que hacer pruebas Lo que pasa Es que entonces No había internet Ok Piensen 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 Tú lo sabes ¿Qué tan difícil es Que tú estacionaras Un objeto Con una cámara En la luna Apuntando A una dirección Específica En 1969 Previo a la llegada Del transbordador espacial En la luna Apuntando al lugar En específico Con un diafragma En específico Funcionando Y transmitiendo Para que Él Literalmente Posaras a la gente Exactamente en cuadro Es más difícil Que llegar a la luna O nos mintieron De hecho Esa es una De las grandes Interrogantes Que por eso Hablan de Precisamente De la teoría De conspiración Cuando nuevamente El hombre Llega a la luna Se los aseguro No va a ser No va a ser Por televisión Va a ser En una transmisión En vivo Por internet Van a ver Van a ver Y lo escucharon Primero acá Por supuesto Así es como va a ser Pero Hasta ahí nos quedamos Y cuando llegue Ahí vamos a ver Realmente Si ese video Que todos conocemos De la bandera Porque Podemos asegurar En esta ocasión Va a ser real Y ahí Nos vamos a dar cuenta Si vivimos engañados Tanto tiempo A menos que nos sigan mintiendo Híjole Ya veremos Ya veremos Ya veremos Pero Espero que este programa Les haya abierto la mente Que bueno Que este tema De Del efecto Mandela Se dijo Con sus puntos Y sus comas La razón Del por qué Nos equivocamos Al respecto Por qué Le metemos nombres A las frases Y más Aunque Queda abierto A Claro Digo Al final Al final No somos dueños De la verdad Y puede haber Muchas razones Así es Pero van a ver Digo yo no soy dueño Tampoco de la verdad Pero van a ver Que cuando el hombre Llega a la luna No va a ser por televisión Va a estar transmitido Por internet Van a ver Cada quien Tiene sus ideas Yo Yo tengo las mías Tony tiene las suyas Y ustedes Seguramente Tienen las propias Hermano Gracias Gracias por estar aquí Me divertí Muy fregón Amigo Como siempre Es un honor Y es un placer Siempre compartir Con la comunidad paranormal Que digo no me canso De decir Lo padre Que es Y el ambiente Que se siente Así que Por favor Que no sea la última Y muchísimas gracias No hombre Gracias a ti Y ahora sí Y ahora sí Yo les recuerdo A todos Por favor Por favor Y ahora le voy a meter Un anuncio de más Porque como ya creció La comunidad paranormal Hay ciertas cosas Que no quiero que la gente Vaya a pensar Que es mala onda Para nada Pero es imposible Me mandan correos electrónicos Que dicen Fepo Pasó algo bien Le pasó algo así Increíble a mi tía Tienes que hablar con ella Aquí está su teléfono Comunícate No te vas a arrepentir De verdad Se los juro Que por lo menos Llegan Cinco o diez correos Así Al día Me mandan mensajes Por telegram Consiguen mi teléfono En whatsapp Me mandan mensajes Y me dicen Tienes que escuchar esto Y me mandan audios De diez Quince minutos En los grupos Me dicen Escucha nuestras historias Y son Cincuenta personas Si yo escuchara Todas las historias Que me mandan De esa manera O le hablara A todas las personas Las 24 Horas del día Serían insuficientes Aparte Hay que escribir Los guiones Aparte Hay que ver La producción Del programa Aparte Hay que hacer Tu historias Tus miedos Aparte Hay que hacer Las otras cosas Aparte Hay que viajar Es imposible Por eso Les pido De favor Mándenlo Por correo Mándenlo Al correo Electrónico Fepo Arroba Podcast Paranormal Punto com Si ustedes Creen que es Importante Inviertanle Su tiempo Inviertanle Su tiempo Aunque sea Un correo Electrónico Largo Lo voy a leer Si está bien escrito Por supuesto Se los prometo Que lo voy a leer Si ustedes Creen que es Bien importante Yo se los pido De favor Escríbanlo En el correo Escríbanlo No se guarden No se guarden Ningún detalle Pasó en tal lugar Fue de esta manera Es esta persona Se quiere mantener Anónima No se quiere mantener Anónima Me han mandado Cédulas Fotografías de cédulas De Está hablando Una persona seria De esta manera Este es el archivo Pasó en tal lugar Fue esto Fue lo otro Se los agradezco Muchísimo No todo llega Aquí al podcast Pero De verdad Créanme Que lo leo Y si no les conto esto A todos Es porque también Es imposible Llegan más de Cien correos al día De hecho hay una persona Que me ayuda A leer los correos Me va haciendo Resúmenes De los muy largos Me dice Esto es de esto Esto es de esto Esto es de esto Te ayuda a filtrar Me ayuda a filtrar Porque es imposible Y yo les agradezco Porque este crecimiento Ha sido En base a ustedes A los y las seguidoras Que confían En esta persona Y en los invitados Y las invitadas Que vienen Y aquí Hablan con la verdad Su verdad Pero la verdad Y compartimos Esa idea con ustedes Pero no puedo Estar con todos Y cada uno de ustedes Sería imposible Entonces o hago el podcast O me pongo Como a responder Cada una de estas cosas De verdad Créanme que si mandan Un correo Es un correo Que va a ser leído Créanme De verdad De verdad Trato de leer Todos los comentarios Es súper complejo Pero trato de leer Todos los comentarios Así que yo los aliento A que lo hagan De la manera correcta Para que nos ayuden A que esto siga creciendo Y sigamos abriendo mentes Espero que de alguna manera Aunque me equivoque O nos equivoquemos O no O le atinemos Sin querer Pero por lo menos Que se abran mentes Que veamos el mundo Desde otro punto de vista Que hay más allá De lo que la televisión Nos ha dicho que hay Que lo que los políticos Nos han dicho que hay Hay más cosas Hay muchas cosas más Vivimos en un mundo Y en un universo Fascinante Por favor Manden sus correos Con sus evidencias Y experiencias Fepo Arroba PodcastParanormal.com La página de internet PodcastParanormal.com Si ustedes quieren Tener algo De la merch Que son gorras Ahorita Playeras Y les regalamos ahí Su llavero Entren a la página PodcastParanormal.com Se van a la sección Que dice ahí Merch O ropa Playeras No me acuerdo Como dice Es que estoy hablando Del futuro Del pasado Pero ahí le dan click Y ahí está Espero que les guste mucho Nos esforzamos mucho Para que sea de gran Gran calidad Y Todas las playeras Y gorras Son traídas Desde la base lunar Un grupo de extraterrestres Este Si estoy en su ciudad Estén por favor Vayan en el grupo De Facebook Facebook Suscríbanse Son tres preguntas Facilitas Estén ahí Se la pasan Súper chido Hay memes Historias Este De todo O sea Se hacen así Concursos Está súper padre Sobre todo el de Facebook A mí no soy muy fan De Telegram Porque me pierdo Me pierdo Porque es como Una conversación así Muy lineal Si Y larguísima Y en Facebook Porque todo el mundo Empieza Sí Y en Facebook Te dice aquí Estás mencionado Este tiene más comentarios O sea Está como mucho más ordenado La inteligencia artificial De Facebook Pero ustedes deciden A cuál quieren ir Yo estoy en los dos De repente los reviso Muy pocas veces contesto Por lo mismo de los tiempos Pero sí estoy muy al pendiente Y es ahí Donde cuando yo esté En una ciudad O en el grupo De Podcast Paranormal Estemos en una ciudad Ahí se anuncian Dónde va a ser Gratuito Para que vayan Y ya lo vamos a hacer Mejor para que puedan ir Familias completas Y nos podamos conocer Todos Si de su corazón Nace que me quieren Regalar algo Yo les agradezco Todo lo que está aquí Todos son regalos Incluyendo a la velita Todos son Todos son regalos Se los agradezco mucho Pero Más les voy a agradecer Si es algo En lo que ustedes No tuvieron que invertir Dinero para un regalo Una carta Por ahí tengo unos dibujos Que vamos a poner En la pared especial Del Podcast Paranormal Cartas Dibujos Eso les agradezco Mucho más Porque si me regalan Cosas Que se pueden romper O pesadas Me pasó Ahora que venía De viaje De la Ciudad de México Varios de los regalos Porque tratan Las maletas Como si fueran Piedras Horrible Horrible Las envolvimos Les pusimos De esta casa Así como Burbujitas Pagamos una maleta extra Para poder llevar Todas las cosas Y aún así Se rompieron Hubo cosas Que se rompieron Y me da mucha pena Que me regalen cosas Y que lleguen rotas Muchas gracias Por sus regalos Mil veces prefiero Más Sus muestras Cariño De ese punto Así que Yo les agradezco muchísimo De verdad Desde el fondo de mi corazón Les debo todo Les debo todo Gracias Gracias Amigo Gracias por estar aquí Y ahora si ya nos vamos Algo que le quiere decir A la gente Y ya nos vamos No La verdad es que Bueno Mis redes sociales Me encuentran en Todas mis redes sociales Como Tony Nusa Instagram Facebook Tik Tok Etcétera Etcétera Only fans Así que pues bueno Por allá también Me pueden escribir De hecho hay mucha Gente de la comunidad Paranormal Que de repente Me escribe En Instagram Y siempre Yo también contesto Absolutamente A todos Así que pues también Me da mucho gusto Mantenerse Por allá Y pues gracias Y la verdad es que Yo también soy Muy Estoy muy contento Y incluso Por allá Estamos planeando Pues acompañar Al buen Pepe En alguno De sus viajes También Ahí fuera El país Pues para También Colaborar Y conocer También Era parte De la banda De la comunidad Qué chido Y sabes qué Bueno cuando ya salga este Creo que ya Ya pasó Sí porque este ya es De la segunda temporada Ah segunda temporada Qué chido Pero Te lo pasaste bien La fiesta De De Primer año Del podcast paranormal Sí Estuvo bueno Sí estuvo muy bueno Buenísima Nunca pensaste que fuera Nunca te imaginaste eso O sí No para nada Pensaste que iban a pasar Esas cosas Jamás O sea fue Fue algo así de que Ontoy Wow Estuvo Estuvo bárbaro Todavía no hemos hecho esa fiesta Porque estamos grabando esto Antes de que sea la fiesta Pero vamos a hacer Ya nos exhibiste Vamos a hacer dos Pequeñas Pequeñas Pequeñísimas fiestas Porque Se me acaba el presupuesto Pero dos pequeñitas fiestas Una en la Ciudad de México Y una aquí En Merea y Yucatán Que es donde vivimos De El primer año Del podcast paranormal Y ya saben Si lo celebran Nos mandan fotos Nos mandan videos Gracias por todo su apoyo Y ahora sí Ya nos vamos Gracias Tony Amigo Gracias producción Yo les recuerdo Que los capítulos del podcast paranormal Se disfrutan mucho mejor Si los escuchas Mientras conduces En una oscura Y terrorífica carretera Y no tienes a nadie A quien abrazar Chao Hoy oscura Gracias por ver el video.